Luces, Cámara, Pragmático Bienvenidos al primer episodio de Pragmático Este podcast donde juntos nos vamos a divertir, vamos a aprender Vamos a escuchar grandes historias, anécdotas, vivencias Y nos van a interesar temas que no sabíamos que nos interesaban Escuchando cada charla de nuestros invitados Y tengo aquí enfrente a alguien a quien quiero mucho Una gran amiga y me da muchísimo gusto que por segunda ocasión Seas la madrina de dos de mis proyectos Eres como mi amuleto ¡Increíble! Oye, hasta ahorita estoy escuchando que soy la primera ¡Avisa! No sabía, hubiera llegado así, no sé Con un ramo de flores, con un regalo o algo Llegué con una manzanita Oye, ¿por qué manzana? Pues es que andamos comiendo así lo más tranquilo que se pueda, chicos No sé si en la toma esa se vea Pero en la otra, muy probablemente sí Siete meses de embarazo ¡Ay! Y contando Oye, te digo, ayer yo muy, muy fino Les dije, vamos a llevar un vestidito así para vernos muy perruchis Este, lo estaba planchando y te dije Bueno, primero pruébatelo y me quedaba bien holgadito Y ahorita fue de ¡Ay! Ya no tenía tiempo para ver si me quedaba otra cosa Pero ya siete meses O sea, a partir de ahorita, adelante, agárrate ¿Cómo fueron los primeros meses de embarazo? Me acuerdo que platicamos y me decías que Estuvo complicado Bueno, vámonos desde el principio No, 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 tan al principio Porque no hay que contar tantas cosas, Miguel ¿En qué mes? ¿En qué mes? Fue fecundada Sí, lo sé, lo tengo todo A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre No No, no En Navidad No, qué esperanzas, te voy a decir algo Este, Augu y yo decíamos Que me pongan la segunda vacuna Y después de la segunda vacuna Vamos a checar Espérate Los que iban apenas a empezar O sea, pues ella ya iba embarazada O sea ¡Claro! Entonces, pues así muy fértil todo el asunto Te voy a decir algo Este, yo estoy para entre el 28 y el 30 de agosto Que son las mismas fechas en las que nació mi niño Santiago nació el 28 de agosto Entonces Emiliano está igual para el 28 o 30 de agosto Ya tiene nombre Emiliano Ya tiene nombre ¿Por qué Emiliano? Ay, porque su madre lo quiso ahora Ahorita te cuento en su plito Porque tengo entendido que Augu quería otro nombre Sí, Diego Armando Por Maradona Hazme el mentado, favor No, obviamente no Le dije, me gusta mucho Diego Me gusta Armando Pero me lo vendiste mal Porque él decía Cuando nazca mi hijo le voy a cantar Le dije, mal hecho, no se va a llamar así Entonces Emiliano lo habíamos pensado desde antes Pero, ahí te va ¿Por qué sé cuándo fue fecundado? No es necesario que digas exactamente cómo Nada más cuándo O sea, ahí más o menos Pues después de que me vacunen y todo eso Pues cumpleaños Augusto el 28 de noviembre Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Regalote Entonces le dije A partir del próximo año Te festejo por Whatsapp o algo chiqui Porque ya se cerró la fábrica No compañero, ya Hasta ahí nos quedamos Es el último Sí, ya Fíjate que Ay, son cosas así bien locas Porque Pues empieza la gente de que Ay, es que ya tenías un niño Y vas a tener otro niño Y pa' cuándo La niña No te quedes con ganas de la niña Yo no sé si decirlo o no Pero pues ya que Perdón, pero me cae gordo eso O sea Cuando pensábamos en tener una familia Pues nunca fue así como que El ponerle sexo al Sí, quiero que sea un niño y una niña O dos niñas O sea, era de queremos familia Y ya ¿No? Entonces le dije a Hugo Somos unas personas muy prácticas Por eso la relación está padrísima Porque le digo No está Santiago aquí Entonces nos encerramos tú y yo en el cuarto Sobres y el otro Pérate O sea Ya estás embarazada No, ya el objetivo ya se logró Ya se logró Sí Ya está formado O sea, ya Dije No, es que La gente va a empezar Ya sabemos que es niño Entonces la gente va a empezar ¿De qué? Y la niña, y la niña, y la niña ¿Crees que vayas a sentir esa presión social? ¿O en realidad quieres una niña? ¿Quieres buscarla? A la de tres, los dos vamos a decir Si queremos otro hijo Y si la respuesta es diferente No salimos de aquí Hasta que no estemos contentos Con el acuerdo que nosotros tuvimos Porque hay muchas parejas, Miguel Y tengo muchas amistades En donde uno está con las ganas De que es que yo sí quiero el otro Pero es que pues este no quiere Entonces de verdad son Cosas que se van haciendo grandes Sí, claro O algo con lo que te quedas Y pues no está chido No, no hay relación Entonces bueno Pues a la de tres ya está Una, dos, tres ¡No! Neta Entonces le dije Es un placer hacer negocios contigo Y ahí nos quedamos Ahora Lo que dices de la presión social Está muy cañón Porque desde que eres niño Te están presionando Con buenas calificaciones Y luego si quieres entrar A una secundaria O una prepa en específico Alcanzar un promedio Alcanzar un estándar específico Y luego en la edad adulta Es mucho más complicado Porque primero ¿Para cuándo la novia o el novio? Ay, es que nunca Le terminas de dar gusto a la gente ¿Para cuándo la novia o el novio? Y luego ¿Para cuándo se casan? Y luego cuando ya se casaron Espérate Me escriben Uy, la otra Antes no podía Y ahora anda de coneja Otra vez embarazada Espérate Pasaron tres años O sea, no les das el gusto Y luego van a empezar Que con la niña Y si luego ya tienes Tres huercos Van a decir Ay, no Pues es que mira Cómo se atreven A tener tantos hijos En este mundo Y mientras tú hagas Las cosas que te dicte a ti Que vaya contigo Que vaya con la vida Individual obviamente Y también de pareja Mientras empate Todo chido Ya No le hagas caso A nadie alrededor Como ¿Por qué le tienes Que andar haciendo caso A la tía? Y regularmente La familia Juega un papel importante En la presión De oye Claro Y si ya tienes uno Y la parejita O si no es del mismo sexo Perdón, del sexo contrario Como en tu caso Empiezan a ¿Te llegó a presionar O siempre tuya No No No, fíjate que no No Ahorita que comentas Que te ponían en redes Que antes no podías Y ahora pareces coneja Sí ¿Les contestas? No ¿Qué le dirías? Nada Pues es que Los leo y me causa gracia Digo Ay no hombre neta Porque la frase Del antes no podías Está muy fuerte Sí Sí está fuerte Pero Pues no es algo Que me cale O sea Pues si era cierto Pero ahorita ya lo tengo Y Estoy muy contenta Y Y Augusto y yo Estamos muy contentos Entonces Como porque clavarme En alguien Ajeno a mi familia Alguien ajeno a mi entorno Familiar Laboral Social Ya Si ya está muy lejos De ahí Pues entonces Es gente que no nos conoce Y que pues se les hace muy fácil Opinar y está ahí En todo Miguel Es que ¿Por qué? ¿Por qué clavarse en cosas? Yo siento que Yo siento que la gente Busca de alguna manera Meterse en vidas Ajenas Pues es que está más rico Para evadir Evadir problemas propios O porque meramente Quieren entretenerse Pues porque no tiene nada ¿Por qué no tiene nada que hacer? Gente sin que hacer No Oigan Laven a mano o algo O sea Hay otras cosas que ser Y te lo digo a ti Porque Eres de las personas Que jala O sea Va a trabajar Y trabaja Y punto ¿No se mete en chismes? No, no, no ¿No se mete en cosas Que no le incumben? Pues no Ya la vida tiene muchas cosas Y yo a mi casa Y me vuelvo loca Y hago otras cosas Como que digo ¿Para qué meterle Otra información a tu mente? Que no O sea Mejor Mete la información De cosas que sí necesitas De cómo hacerle Para cuando tu hijo Está en el piso Haciendo berrinches O sea Mejor ponte a leer otra cosa Creo que hay Hay cosas que sí valen la pena En las cuales te tienes que enfocar Y lo que no Ay me encanta la frase ¿Cuál? Enfócate en lo que deja Y no No en lo que apendeja Está bien bonita Y está bien cierta Pero en todos Porque no es Ay lo que pasa Es que tú Que te dedicas a esto A lo que te dediques Y que en la oficina Ya te encasquetaron A la secretaria Y que En la escuela Ya te O sea En todas partes Hacen chismes Y en todas partes Dicen cosas Pues Como ¿Para qué? ¿No? Y yo creo que cuando Los amigos más cercanos Están ahí Nunca te andan preguntando Esas cosas Indiscretas Porque siento que hay amistades Que ni siquiera Tienes el valor De arriesgar Por preguntar cosas Que no incumben Pero la gente Que está más lejana A la vida Por eso te digo Ahí se meten Por eso te digo O sea Mientras no sea alguien Con quien Ay Quien no está dentro De tu círculo O de tu vida diaria O sea Como ¿Para qué te vas a prender O te vas a agachar Por un comentario De Si están haciendo comentarios Con la intención Bueno Más bien malintencionados Y todo Pues ya desde ahí Tú ya estás bien mal cayendo O sea ¿Crees que es correcto Que digan que por ser figura pública Tu vida es pública? No Eso me cae muy gordo A mí también Me molesta mucho Sí, verdad O sea La gente que pone Es que te arriesgas a eso Si trabaja ¡A chinga! ¡Está bueno, hombre! Ya siéntese, señora Nuestro trabajo es público Pero nuestra vida Cada quien decide Exactamente Claro Hay muchas señoras y señores Compañeros del medio Que les encanta exponer su vida Cada quien ¡Adelante! Y está bien Sí Y no se juzga Oiga Pero ya el que Oye, una vez Te voy a contar Estaba yo jugando a las maquis En un casino No, ¿qué esperasas? Ahí, aquí Bien cerquita Comiendo pizza Y jugando a las maquis No, ¿cuál casino? No, no le entiendo esas cosas Yo Este Estaba jugando Y un señor me quita la mano De la maquinita Y yo, ah, hijo Y dije, pues algo pasó, ¿no? Entonces me dice Tómese una foto con mi hijo ¿Quién le manda a andar Siendo figura pública? ¡Ah! ¡Chico! ¡Moscar! Sí, está caído ¿Quién le manda? ¿Cómo? Entonces, pues ya Yo nada más sonreí Pero era así de sonrisa Hasta dura Porque me dio miedo el señor El cómo Me quitó la mano de los juegos Y todo Pero también como Pues te adjudican Cosas que en el caso O sea, sí, claro Que me tomo una foto Y con todo gusto lo hago No me cuesta nada Pero el ¿Quién le manda? Anda Sí, como si fuera O sea, sí viene en el paquete Sí Cuando nos dedicamos a esto Pero las maneras Pues no es así No Y más cuando dicen Tu vida es pública Porque tu trabajo Nel No es cierto Yo Comulgo contigo Amén, compadrito Amén Comulguemos Comulguemos Sí, no Yo no creo que Que deba de ser así Y Oye, ¿no viste? ¿Qué? El mensaje A ver, dime A ver El Natanael Cano El battle de los corridos tumbados ¿Lo conoces? Sí, claro Bueno, el morro subió a sus redes sociales Yo traigo la chisma Pero porque lo tengo que decir en el programa A ver Si no, qué fregados Qué esperanzas Este Que él subió Una historia diciendo Si me ves en la calle No me pidas fotos Porque me estás quitando mi tío Bueno, también está pasando Bueno También cae gordo Que te lo dije Eso se acuerda Está bien que lo pienses, compadre Pero es que eso de las redes sociales Es un arma de dos filos O sea, si no la sabes usar Compadre Te pueden destrozar Pero también está En nosotros saber Qué tanto queremos abrir ¿No? Sí Claro que hay cosas que alimentan Sí Los chismes Y que alimentan La habladuría Y hay quienes les abren la puerta Y todavía dicen Pásale Sí, exactamente Por ejemplo Yo estuve en un programa de chismes Y yo estaba a fuerza Yo no quería estar ahí Porque a mí no ¿Cómo le hacías? Pues porque tenía que estar No por eso Pero ¿Cómo le haces? Para ser chido, objetivo Y porque pues no es lo tuyo O sea No hablaba de los chismes Siempre mi opinión era como Desvirtuaba O me ponía del lado del artista Porque no se Ese güey No se me hace chido Sí Pues la verdad Ese es un idón Me hacía menso Sí, pues es que Porque Criticar a Lucía Méndez ¿Quién chingado soy yo? Para hablar de la señora Que si se pone Botox Que si está A mí qué Cada quien Pero hay gente Que sí le gusta Porque una cosa es que Es una nota Y que nos toca a veces Dar la nota Y la otra es meterse Y encajar la uña Y que sangre Y le pone el limón a la herida Exactamente No, yo Ahí sí de plano no puedo Pero es que porque Tampoco lo soy así Ni fuera de cuadro O sea, entonces Siento como que El cuadro sí te pone Te hace más valiente El micrófono sí te hace Sí como que Te empodera Te empodera Ay, ya me cae bien gorda Esta palabra Ya, ya Sí, no No, ya, ya Para todo Amanecí empoderada Yeah Bañate primero No, este Ya no sé Qué estaba diciendo Miguel Ah, que De eso Que eres empoderada Que soy empoderada Que hoy amanecí Súper empoderada Y más panzona No, que Pues eso de Que el micrófono a veces Hace que Se te salga hasta de más Pero pues no Yo creo que Somos personas Coherentes Que Bueno Buscamos siempre Ser coherentes Y seguir siéndolo Pero Que fuera De cuadro Somos de una manera Y también a cuadro Sí sabemos Las cosas que son show Las cosas que tenemos que hacer Un personaje Que tenemos que interpretar Pero no hemos cruzado Esa raya Mi respeto Es para los que la cruzan Y aparte también Nosotros decidimos Hasta dónde Adoptar un personaje Sí Porque hay quienes Les exigen Oye Te tienes que Tirar al suelo De mí no vas a estar hablando No Pero tú sabes Cómo te tiras Sí, exactamente Ya si te quieres arrastrar Ya es otra onda Es tu problema Pero Pero creo que sabemos Cómo y hasta dónde Que es una clave importante Y eso qué Te lo da el tiempo O desde un principio A ver No, yo creo que los principios De la familia Y estudiar Sin faltar al respeto A los que están Sin faltar al respeto En esta carrera Estudiar comunicación Te da principios Yo a veces me pongo A comparar gente Que llegó accidentalmente A los medios Ajá Y gente que nos ha tocado Estar picando piedra Y si hay una diferencia De valoración Para el trabajo De respeto A los compañeros Y de la manera limpia O cochina Hay gente muy cochina Para trabajar Y regularmente Esa gente cochina Llegó accidentalmente A la tele O a la radio O a los medios Y Sí ¿Te ha tocado trabajar Con gente cochina? Mirad Me he tocado trabajar Con tanta gente Cochina, limpia De todo Pues nos ha tocado Conocer de todo Pero yo también Veo mucha diferencia De la gente Que llegó accidentalmente O No todos No todos No se puede Pues es que Generalizar En nada Caray Porque pues No es lo correcto Pero Muchas personas Y me ha tocado Escuchar a chavitas Y a chavitos De Ay lo que pasa Es que me dejaron Súper mal el maquillaje O el peinado Y es que Como me pagan Y la fregada Vemos muchas personas Que nos tocó Tocar piedra Y no estoy orgullosa De decir que Tardaron como seis años A mí en pagarme No estoy orgullosa Pero Sí me hizo valorar Muchas cosas Yo creo que a ti también Digo a mí era de No dejamos entrar fans Y yo Ay oiga Es que yo colaboro En un programa aquí No me deja entrar Tu tío Chantaca Ay era bien gacho Pero Saludos a Chantaca Corporaciones Karateca Y bombero Y todo Yo me acuerdo Una vez que hicieron Un ¿Cómo se le llama? Cuando es un sismo Un Ay claro El Sí ese Este Simulacro El simulacro Exactamente Y yo estaba bien asustado Porque Chantaca Empezó a aventar gente Al piso Estamos hablando Del guardia de Televisa Sí exactamente Televisa Monterrey Ajá Y yo dije ¿Qué pasó? Yo iba saliendo De una grabación Y me acuerdo Que agarró a alguien Y se aventó al piso En el simulacro Lo tacleó Pues avise No pero Sí tiene mucho que ver El que La valoración del tiempo Bastante Yo de verdad Iba Y me metí En los últimos cinco minutos Y todo el rato Yo estaba O en la plazoleta Si me iba bien Que era el área Donde estaban las hijitas Y las mesitas Con climita muy rico O si no me tocaba Estar en la banca De afuera De Televisa Monterrey Entonces Ese tipo de cosas No es el que Ay la humildad Y todo No es el Te hacen valorar Y sabes que Un día estás Y que otro día No estás O sea que no entraste De cero a cien Hay muchas personas Que tienen esta oportunidad También tan chida Que de repente De la nada Oye Entran a la tele Y son el boom ¡Qué fregón! Aprovechalo No te quejes Habemos personas Que estuvimos picando piedra Y tardamos años Y años Y años Y años Para que alguien Te conozca Y deja tú El que te conozcan Que alguien de tu jefe De tus jefes Confíen en ti Porque no tan fácil Te sueltan un proyecto Estuviste seis años Sin pagar Sin que me dieran un cinco Claro Obviamente Yo tenía mi otro trabajo Este Daba clases Pero Creo yo que las generaciones Ahorita No duran ese tiempo Y más porque Yo estaba platicando De eso con mi familia ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué Ya no es lo mismo? Yo siento que traen esa onda De mi trabajo vale Mi tiempo vale Y por supuesto Y claro El de todos Claro Ajá Pero Ese empoderamiento De las nuevas generaciones Como que no les permite Y no es agacharse Ni humillarse No Sino resistir Hasta que cumplas El Quieren todo exprés Quieren rápido Cumplir objetivos Quieren rápido Un sueldo Quieren rápido Ejecutar Lo que saben Pero si es cierto Que es otra generación O sea nosotros Me voy ahorita Por ejemplo Que me estás diciendo Que todo quieren rápido Veo a mi hijo O sea mi hijo es Me quita el celular Yo ya quité la aplicación De YouTube Porque Ya la conocí Ya la que Ya la puse En candadito No El YouTube Lo quité Porque él Pues nada más veía El La app Se metía de volada Y si de repente El internet Llegaba a fallar Algo Será de Se aventaba Unos gritos De desesperación Y yo A ver No chavo Porque O sea Porque ya No le gusta un video Entonces ya Tienes todo Al alcance De Que Ya Están cero Acostumbrados A esperar A que todo Lo tienen Rapidísimo Uno tenía que ir A la Biblioteca A buscar la estampa De Benito Juárez Obviamente Y la biografía Y la biografía Y luego la pegabas Yo monita Y le decías El marco Y decías Ay baboso Lo tengo que despegar Porque pues no lo copié todo O sea Y ahí lo llevabas Ya toda rota la hoja Y así Pero teníamos nosotros Que esperar Para hacer muchas cosas Somos una generación Yo creo Muy chida En donde Después de eso Del no tener tanto Digo No como nuestros papás Y después brincamos Al disco Del AOL Que tenías que esperarte Como unos 10 o 20 minutos Para poder Meterte a internet Ahorita ya todo Con dos segundos Hasta uno se desespera Y dices Mira, 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 mira O sea Vete para atrás Y aguantabas un chorro Y ahorita no Entonces sí También creo yo que Pues como papás También tenemos que Hacer algo Bueno Pero es que como papás Creo que nos Dicta La naturaleza Y el cerebro A que nuestros hijos No batallen tanto Como nosotros Que creo que por ahí también Y pecamos Exacto Ahí viene el error A mí me toca Que Michelle ya va a cumplir 15 años Y digo Ya quiero que trabaje Ajá Y luego digo ¿Será necesario Meterle la friega Tan temprano? Ajá Y lo he comentado Con ella y es No sé, no sé Y no la presiono Cuando un lado de mí Dice Sí, que se ponga a jalar Y que valore Pero por el otro digo Pues si yo Si no tiene la necesidad Y si Digo no que no tenga La necesidad Pero trabajo todo el día Yo lo sé Pero Hay gente que sí Salimos a trabajar Porque pues teníamos Que ayudar Para Los estudios de uno Y también para ayudar A pagar la luz y el gas O sea Hay otras personas Que decimos Yo Me parto el lomo Por mis hijos Y la fregada Y qué bueno La verdad Porque Me cae gordo Cuando uno dice No, es que yo lo hago Por la responsabilidad Lo haces por amor O sea Es por inercia Y porque Quieres que todos estén bien ¿No? Pero Pues sí También es el Buscar hasta dónde Lo hemos platicado mucho El que El cómo encontrar El punto medio Como papás En donde Ni muy, muy Ni tantan O sea Que no se te trepen Pero tampoco ser Alguien al cual Le tengan miedo Y que no te cuente nada Porque toda la información Pues van a terminar Adquiriéndola Pero no de tíos Eso es lo que Por ejemplo Ahorita yo platico Mucho con Augu Le digo Cómo no ser la mamá Porque pues De dos varones Cómo ser Más bien la mamá Que haga Que sus hijos Le tengan la confianza De venir a contarle todo Porque mi papá A mí me prohibía Y yo muchas cosas No hice Porque era de Ay Se va a dar Cuenta mi papá Ay qué miedo Y la fregada Pero pues A final de cuentas Yo terminé haciendo Muchas babosadas Y buscando información Por mi cuenta Que me hubiera gustado más Tener información Por parte de mis papás Entonces Ahí es en donde Yo estoy El cómo le hago El no soy tu amiga Pero pues soy tu mamá Pero pues soy de No está fácil Esa línea es complicada Es muy Muy complicada Yo sí me he ido Por el camino De no soy tu amigo Soy tu papá Lo hemos platicado mucho Y me respetas Y me pides permiso Y me avisas De exactamente Cada movimiento Porque no soy su amigo No sé si está En lo correcto Porque también Sé que Que le va a dar miedo Preguntarme cosas O pedirme permisos A lo mejor Un poco más extraordinarios Pero también está El balance Con su mamá Que a lo mejor Ella como niña Y ella como mujer Pueden tener una comunicación Pero creo que alguien Tiene que poner límites Más fuerte que el otro Sí Yo también creo eso Yo también creo eso Pero pues conforme van creciendo Pues tú ya sabrás Entre más grandes Pues más problemas También más Qué plática tan de señores No Miguel es que siempre Terminamos en esas pláticas No te acuerdas La última vez que nos fuimos a cenar Que terminamos hablando De claro que yo en la prepa No espérate No espérate Una reunión que tuvimos Terminamos viendo videos De la segunda guerra Eran las tres de la mañana No la guerra italiana No la guerra italiana Y terminamos viendo Sí Sí Es que somos polifacéticos Hay veces en donde terminamos Arrastrándonos por el piso Y este Muy padre Yo tengo unos videos Quizás existan Tú nomás me has cantado Esos videos Y no los he visto Aquí los tengo Ah bueno No lo muestres Pero yo lo quiero ver Porque me lo tienes Como unos cuatro años Cantándome ese video Ahí está Andas de morado De lila Ay de la pela morada Regresaremos después ¿Por qué te quitaste el cabello morado? Porque No ¿Por qué te lo pintaste mejor primero? Porque yo tenía mucho tiempo Queriéndomelo pintar Ok No fue de esos de cerrar ciclos Y No Porque fue cerca de tu divorcio Bueno Ajá Y de hecho eso me dijo Pini Me dijo No Ingrid A mí se me hace que tú Traías también otro cotorreo Que era a ti Para el deshacerte De una Ingrid Que ya no querías Y te lo pintaste Yo no me acuerdo Que haya sido Por ese lado Ok Pero Cuando me dijo eso Dije O sea si concordaban las fechas Entonces Fue inconsciente Dicen que el estilo Habla las palabras Que son difíciles de explicar Por eso dicen que muchas mujeres Se cortan el cabello Cuando se separan Se divorcian Sí O cierran ciclos Claro O se tatúan en la cara Como no da No pero ya se pasó tu tío Dicen que son de mentira ¿Tú crees? O sea que son falsos Que porque grabaron un video Reciente y no traía nada Ya Digo yo No creo que sea tan loco Como para tatuarse la cara Permanente A lo mejor son de género Ay no creo Ay no creo Y que vaya el reto Que no Yo creo que sí Sí le entró No sé pero A mí se dice muy bonito Ahorita también Pues él está encontrando su estilo Por silencio total Porque todos Ay es que no Tiene una cara bonita Pero Pero por ejemplo Pues está buscando su estilo Nomás esperemos que no se arrepienta Ya más grande Yo sí siento que trae un tema psicológico Porque está haciendo muchas cosas Que no están chidas Hay pedos mentales Hay pedos psicológicos Porque a raíz de la terminación de la relación Ha hecho muchas cosas La neta O sea siento que no está bien El pelearse con J Balvin Al que no se quería meter en la vida de los demás Pero leí Leí No no yo también Yo te lo traigo Me apareció en Face Pero a mí se me hizo montado O no me la bañé O a lo mejor no tengo alguna actualización Porque se la rayó Vamos a poner una fecha A ver Se la rayó un lunes Y el martes de la mañana Ya estaba la canción Ay no mame Ni ir tu mamá Miguel Yo siento que sí fue real Y que él no traía nada de tolerancia Pues que Pero yo por el lado de la canción Digo a ver Que por cierto La canción no está Bueno El hacer una maqueta El poner los soniditos Y que el este y que el otro Y que el ir a meterte A un estudio de grabación Y luego que quede chido Y luego le subes Y luego que le bajas Y que le voy a cambiar Y luego vamos a remasterizarlo Y vamos a hacer Neta lo hiciste todo en ocho horas A mí se me hace ¿Crees que es montado? O a lo mejor Yo quiero pensar que sí Pero el hecho de que saques una canción Doce horas después De que se la rayaste otra persona Y ya súper mega producida Se me hace muy pronto Según yo se tardó más tiempo Bueno De hecho había una hora de lanzamiento Tenía hora de lanzamiento O sea dijo hoy a las nueve Por ejemplo Y luego no No estuvo lista Al día siguiente Algo así ¿no? ¿Cuánto se tardó? Ah sí Tres días Ah bueno Tómala Tómala Le dijo Ay yo traía otra información Yo traía otros datos Pues por eso yo dije Claro que no Es imposible que lo hagas así Todo tan rápido A mí se me hace Ah no Entonces ya estoy dudando De mi versión Son tres días En lo que la preparó Y sus respuestas Sí se veían muy viscerales O sea siento que Jay Balvin Lo puso en buen plan Ajá Y él Entre sus Oye pero ¿Qué tan hacías de estar Para dedicarle tanto tiempo? Es que que se te vaya Belinda Pues Ay bueno ya Miguel Ahí vamos con otro tema ¿Ok? ¿Estás de acuerdo que Belinda Es de las tops Aparte de Ingrid La hija A nivel México Ay no Espérate Vamos a ver Miguel Cómo entramos a este tema Sin raspar O raspando Me vale borro También dicen Ay piqué Cómo puede ser Que perdió a Shakira Y es que Pues vemos una Amber ¿Cómo se llama? Her Ok Es hermana de Paco Ay no Venimos de hablar De los hijos Perdón Muy bien Esa me la voy a Me la voy a rotear Que todo el mundo También es una belleza Y la fregada Y pues nos dimos cuenta Por un juicio Y por testigos Y la fregada De que no estaba tan chido Entonces A mí me causa perdón Comezón El que diga Cómo se le pudo haber ido Shakira Sí papá O sea te estás yendo Por un físico Y están bien buenotas Y están hermosas Pero pues no sabemos Qué broncas A ver Pero hubo infidelidad ¿De quién? De Piqué Seguro Bueno No vi yo Bueno Pues ya con eso Como quieres saber Cómo se concebió Este huerto Ya no sé Tú qué andas haciendo Bueno A lo mejor A lo mejor sí A lo mejor no No lo sé Pero Acá por ejemplo Entonces bueno Ya nos vamos Con Shakira Porque hice una infidelidad Antes de ¿Perdonarías una infidelidad? Yo creo que no No es algo que no Que nunca en la vida Se debe perdonar Pues es que Pon tú Que ames Y perdones Y todo lo que tú quieras Pero no se olvida Yo creo Que ya no vives igual Porque siempre vas a estar Todo ciscado de Y si me lo vuelven a hacer Entonces Yo siento que eso ya No es vida No sé No creo Ok Ojalá nunca estemos En esa situación No, no, no Aparte No, pero Digo Pues no Pues No puede Nada está Comprobable Nada está asegurado Pero eso es otra De las cosas muy chidas Que platico con Agu O sea, le digo Si nosotros estamos juntos Es porque queremos estar juntos Y es por nuestra decisión Si alguien ya no quiere estar Pues nada más dice Que ya no quiere estar Y ya O sea, sin necesidad De herir Y lastimar a alguien más ¿No? Creo yo que es lo mejor No, y ustedes son una pareja Muy estable Muy bonita Y me ha tocado convivir Con los dos Y está muy chido O sea, se llevan Se divierten Sí Pero a la vez son muy maduros Porque una cosa es que Vean a una pareja Baboseando Y que no haya una Raíces en la relación Y ustedes tienen ambas Pues sí Pero es algo que se trabaja De a diario O sea, y eso Eso está muy chido Y además un choque cultural Que ya dominaron En esas andamos O sea, hay cosas Porque hasta italiano Hablan así Pero con permiso Claro que te lo ando Me dicen ¿Y cómo le haces? Pues es que mis suegros No mastican el español Nada Entonces O lo aprendía O lo aprendía ¿Cómo los saludas? En italiano No, pues chao ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo ha estado tu día hoy? Ay, que cumplieron ya 36 años de casados ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, les conté Auguri 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 y felicidades ¡Claro que sí! Pero bueno Hablando de eso Lo de las relaciones O sea, pues Nosotros vemos a una Belinda Y uno de Alas Sí que estaban así Como que súper guau Pero el hecho de que Se hayan perdido mutuamente Pues no quiere decir Que a lo mejor Te perdiste Pues sí te perdiste Un forrazo Pero a lo mejor No está muy bien No estoy diciendo Que Belinda esté mal mentalmente Pero es que siempre Nos vamos por él Tan hermosa O mira tan guapo ¿Cómo pudiste dejarlo? Pues es que Una cosa es Lo externo Y si por dentro No estás chido Pues ¿Cómo compadre? No, sí se ve Que Nodal Quiso soltarla Pero Su interior seguramente Está sufriendo Batallando Tiene que O sea No porque la haya dejado Él significa que no le duela Pero bueno Esos temas Mira A ti y a mí En qué chingado Nos importa ¿Se puede hablar de todo? Sí Eso es muy peligroso Eso es muy peligroso Eso es muy peligroso Para nosotros dos Porque luego andamos allá Bien para el monte Oye Te estás bañando diario Si me preguntas Es porque ya te digo el tufo Te voy a decir algo No, no, no No, gracias a Dios Y lo digo bien en serio Porque estuve platicando Con mis amigas Mis comadres Ay, no, no es cierto No, no tengo comadres Y me cae bien gorda Espérame, pero ya está bautizado Mi chiquito Santiago Ya está bautizado Que lo bautizaste en En Italia ¡A la chica! El papa te dio la Más perra Que humana Ella ¿Por qué ella? Ah, bueno Ah, porque también De que Ay, o sea Ella quiere A ver, espérate Nosotros vivimos acá en México Y la familia de Augu Son abuelos Dos veces al año Por decir, ¿no? O sea, porque pueden disfrutar A su nieto Y correr Y abrazarlo Y besarlo Y bueno, también Toda la familia puede disfrutarlo Entonces Pues el bautizo Para nosotros Era algo de verdad Muy importante Y decíamos Bueno, si se están perdiendo Cada etapa De mi niño Que cuando empezó a hablar Cuando empezó a gatear Y cuando todo Pues hacer algo Algo bonito Claro Ajá Entonces como les dije Podemos hacer ahí el bautizo Y invitamos a la hermana de Augu Y a su esposo Que si querían ser los padrinos Bueno, cállate gotitas de pipí Entonces Pues creo yo Que fue algo súper bonito Y luego ya con Emiliano Cuando hacemos la revelación de sexo También fue de Hay oportunidad Podemos ir a hacer allá La revelación de sexo Claro Porque ellos en su momento Cuando con Tiaguito Pues lo vieron por internet Y lo vivimos acá con mi familia Ok Entonces eso es algo que A mí me pesa Y me cala mucho Todos los días Sé que a Augu también No lo externa Pero sé que es algo Que le tiene que doler Y es algo bien difícil Porque todos dicen Que padre una relación Que tienes una casa En otra parte del mundo Donde sabes que puedes llegar Y que conocer mucho Sí, sí es cierto Pero tiene cosas De verdad Que la gente No se puede imaginar El que tienes Tu corazón aquí Y la otra mitad allá O sea, no No está fácil ¿Y tienes planes ¿Y tienes planes de irse A vivir para allá? ¿A ver? ¿Hablo alienígena? ¡Ay, me encantó! Déjeme notar ese tema Porque sí quiero Que platiquemos De la morra Que se comunica con... ¡Ay, no! ¡Qué padre! ¿Y quién le enseñó? Creo que... ¿Y ti? ¿Y ti? ¡Ete! ¡Ete! ¡Ay, le apoco le... No te asuste Eso sí es la voz Si van a hacer una fiesta infantil Vayan a Travesuras Nuestros paquetes Les incluyen todo La piñata del personaje Que ustedes quieran El pastel del personaje Que ustedes nos digan La merienda Botana Aguas frescas Personal de servicio No se van a preocupar De ustedes Andar haciendo las cosas Ahí en Travesuras Los atendemos Son nueve sucursales Guadalupe Romulo Garza Gonzalitos Revolución Santo Domingo Escobedo Concordia Santa Catarina Y Juárez Entren al Facebook De Travesuras Para más información Mira, primero Vamos a cerrar ciclos A ver Sí me bañé Vamos en lo del baño Tengo agua Sí te bañas Nosotros viviendo En edificio Este... No... Aunque sí la cortan Como hay cisterna No hemos Sufrido de... Tienes agua De lunes a domingo Por eso te digo Más perra Que humana Este clip Va a ser súper Esto va a ser bien Agua de lunes a domingo Nada más como Las 24 horas Sí Sí Es en serio Este título No, pero Porque los edificios Están preparados Y no es ilegal Y no es ilegal Mientras tenga cisterna Está chido Bueno Ya cerramos ese ciclo Nos vamos a hablar de las comadres Porque yo platicé con mis comadres Espérame, espérame Antes de las comadres ¿Te irías a vivir a Italia? ¿O hay planes? ¿Hay planes? Sí Me iría Sí 100% feliz ¿Qué fe a mi respuesta? No Sí y no ¿Por qué no te dirías 100% feliz? Dejo mi familia Pero Estoy consciente Y veo todos los días Como Augu Está aquí Sin su familia Entonces En una relación de pareja Es Micha y Micha O sea, nadie es más Los dos Jalamos parejo Entonces Es algo que le agradezco Todos los días a Augu Porque pues Sé que lo hace De verdad Por amor Miguel Búscale por otra parte O sea, dijera No, es que la Ingrid Está bien pesada Y dicen Pues que le ofrezco al vato Deudas nomás O sea ¿Qué le puedo ofrecer? Él verdaderamente Está aquí por amor Y en ningún momento Me ha dicho Vámonos O algo O sea, es más bien Él Sabemos Qué oportunidades Tenemos nosotros allá Y si nosotros estamos aquí Es por Ingrid Nada más O sea, él es de Tú decides Miau Pero qué chingón Porque está pensando En ti En tu familia Y en tus sueños Y tus metas Sí Porque tiene mucho que ver Con tu trabajo Ah, bueno Ajá Porque me dice Lo que pasa es que Tu tipo de trabajo Yo sé que lo amas Y que tiene un tiempo de vida Entonces Si tú crees que ahorita Todavía le puedes estirar A la liga Dale No No te voy a llevar A un lugar En donde sé Que tú te vas a quedar Este Con ganas De seguir trabajando En esto Que lo puedes hacer Pues ahora ya sabes Tú mejor que nadie Con lo de las redes sociales Y todo Que no necesitas Tal vez de una televisora Que puedes seguir haciendo Y trabajando De lo que tanto amas ¿No? Me dice Pero si tienes Un rato ya En donde te posicionaste En donde Por fin Confían en ti Te sueltan proyectos Y todo Pues Dale O sea, no te voy a cortar Tus alas Chútate esa amiga Es un paquetote Para ti Es un paquetote Por supuesto Porque sientes esas ganas De regresar Claro Claro Y no es porque Me sienta presionada O sea, de verdad Es que Le agradezco de corazón Todo lo que Lo que hace Porque sé que lo hace Con el corazón Entonces Pues yo también Lo hago con el corazón O sea, la decisión Que hemos estado Pues más bien Que ya está tomada O sea, que si en algún momento Si nos vamos a ir Miguel Y te lo he platicado O sea, es algo así Que me tiemblan las piernas Y todo Pero también Pues ya no nada más Es Ingrid La que trabaja Y la que está persiguiendo Sus sueños Y que los está logrando Es Ingrid Mamá de dos Porque aunque Emiliano Todavía no lo tenga yo En mis brazos Pues ya está aquí O sea, aquí yo lo traigo Cargando en mi panza Entonces Desde Ya eres mamá Desde que Estás buscando comer bien Desde el que buscas Hacer todo Para cuidar Al producto A tu bebé Entonces Pues digamos Que soy mamá de dos En donde yo O más bien Como pareja Tenemos que buscar La mejor calidad de vida Si ya no puedes ser tan egoísta Y solamente pensar en ti No Y sabemos Y hemos platicado mucho De Cómo fue mi infancia Cómo fue su infancia Cómo está la educación aquí Cómo está la educación allá Qué onda con el trabajo Qué onda con Con el tiempo O la calidad de vida O por ejemplo Cosas de trabajo De permisos Aquí No sé Cada que vamos a ir Me dice Bueno O sea Pues vámonos un mes Y yo Un mes Ternura Pues tienes muchos años Trabajando Ternura del señor O sea De todos modos Las prestaciones O sea Yo me voy Y no me pagan Yo me voy Y no me dan Ni un cinco Entonces es más bien Está bien No me pagues Nada más No me la hagas de todos Asegúrame que regreso Y sigo trabajando contigo Ah bueno Bruto Allá es Estás estresado Sí Ah bueno No vengas Porque quiero Que Tómate unas vacaciones Para que rindas Porque quiero que Vengas y que trabajes Y que estés bien chido O sea son cosas Muy diferentes Aquí yo me voy a ir Y para cuando tenga Emiliano Y yo creo que Yo creo que el terror De muchas mamás A lo que se dediquen O sea es regresar Y saber que todavía Te están aceptando O sea porque hay muchas Que desgraciadamente Pierden el empleo Cuando más lo necesitas Miguel Ya ya es Emocional Y económicamente Exactamente Ya ya es Tómate seis meses Porque pues la adaptación Y la fregada Y no nada más la mamá Sino también el papá Entonces hablamos muchísimo Nosotros de ese tipo de cosas Que ya no es tanto El claro Quiero vivir allá Y este Me quedo tomar muchas fotos En Europa Y no es eso O sea es más bien El que podemos hacer Nosotros por nuestros hijos Y para darles Una mejor calidad de vida Entonces ahí es Cuando dices Pues se va la balanza Hay algo que siempre He admirado de ti Y te lo he querido copiar Pero nomás no puedo Ay la nariz Imposible Siempre Tienes muy bien Dividido tu chamba Y tu tiempo A la familia No sé Qué tan bien Y qué tan mal Esté yo O qué tan bien Y qué tan mal Estés tú Ajá Pensamos distinto Pero eso yo digo Chin Está muy chido Lo que hace Ingrid Porque tú A ver Estos días Estas horas Son de mi familia O de mis actividades Y chingose Diría mi papá Y sí Siento que hay Quienes trabajamos Todo el tiempo Y sí le dedicamos Tiempo a nuestra familia Yo Claro Ve a mis papás Prácticamente todos los días Sí, sí Pero sí De 24 horas Pues trabajo 18 Ajá Y siento Digo En qué momento Voy a bajarle Y luego si le bajo Me siento No tan pleno Son diferentes Mira Somos Personas Muy diferentes Y gracias Por decirme eso Y hay cosas Que yo Y te lo he dicho Que digo Ajá Hijo O sea Que yo soy más Una persona Del que a mí Me das la idea Y te la desarrollo Bien chida Y ya Estoy muy contenta De yo trabajar En una televisora En donde me puedan dirigir Y me digan Qué es lo que quieren Y yo lo hago Y soy muy feliz Pero también Hay personas creativas Y esa persona creativa Eres tú Entonces Yo soy una persona Que antes de irse a dormir Está leyendo la pauta De un trabajo Que hicieron otras personas Ella se empapa Para el siguiente día Ir a trabajar Pero yo ya me venté Mis siete horas Para dormir bien rico Y yo me voy bien fregona Al siguiente día Te puedo asegurar Que esas siete horas En donde yo ya estuve dormida Tú estabas dándole Con el ratón Y qué vamos a hacer Y qué esto Y qué voy a inventar Y ahora esto A lo mejor Ya lo había hecho Pero pues le maquillo Y le hago así Y luego ahora Me entiendes O sea tú eres una persona Que tu cerebro Jamás va a descansar O sea tú eres Siempre tienes que estar Inventando algo diferente Entonces desde ahí Ya estamos Compadre Del otro lado ¿No? Entonces por mi tipo de trabajo Por eso yo sí me puedo dar ese Bajarle el switch Para ahora Dedicarme a otra cosa Y tú con tu tipo de trabajo Siendo el creativo O sea cuántas personas No tienes que estar moviendo Yo no Miguel Entonces por eso Yo creo que ahí Hay una diferencia Pero enorme Que no hace más A uno o a otro No quiere decir que uno esté mal Son personalidades diferentes Y también son enfoques Diferentes Desde ahí parte Miguel Pero por ejemplo Hay gente que dice Lo disfruto tanto Que no es trabajo Sí lo entiendo Porque cuando Haces lo que amas No es trabajo Pero por supuesto Que llega un momento Hacer trabajo Ni que te vayas acostado Para hacer esto Tienes que venir Bañarte Peinarte Si es trabajo Aunque ames estar aquí Es trabajo Sí Pero tú creo que Cierras perfectamente Apagas el botón De ya trabajé Me conecto A mi vida Fuera de Y eso está muy chido Lo aprendiste Aprendí Aprendí No hombre Yo soy Ay Dios Mami discúlpame Yo soy un cloncito De mi mamá Y eso es algo Que le peleo mucho a ella Y cuando la estoy regañando Me estoy regañando A mi misma Porque ella es Un manojo de nervios Y todo estrés Y todo Ay no dormí Porque me quedé O sea Entonces le digo Ok Te quedaste pensando en Ah bueno Voy a poner el ejemplo Cuando nuestra amiga Katia La defraudaron Y que no iba a tener boda Porque Ah bueno Le conté a mi mamá Ah bueno ok Al siguiente día Mi mamá Bueno Unas ojeras Y yo ¿Qué pasó? No pude dormir Mijita ¿Por qué? Pues es que Katia Se nos va a quedar Sin boda Y dije ok No pudiste dormir ¿Y arreglaste algo? No Bueno ¿Le encontraste un salón? ¿Le encontraste dónde Hacer el bailón? No Entonces Entonces Pero yo le estoy regañando Y yo sé que yo también así soy Súper preocupona Súper estresada Entonces Fue Cuando Tengo a Santiago Fue O cambias el chip O cambias el chip ¿Por qué? Porque es algo Que tanto estabas deseando Que obviamente tienes Porque tengo la necesidad De trabajar Tengo la necesidad Porque pues otros Ay no Es que si la tele Deja mucho Pues si la tele Dejara mucho No tendríamos otros Veinte trabajos Por fuera ¿Estás de acuerdo? Sí claro Se equivocan No somos Antes había sueldos Sueldazos Aquí en Monterrey Bueno sí Pero piensan Que tenemos los mismos Sueldos Que la gente De México O de Estados Unidos Así Pues claro Que no Entonces Pues dije Quieres ser mamá Pero también quieres Este Seguir trabajando Tienes que buscar Un punto medio O sí O sí Porque si no ¿Para qué traes un huerco? Para no O sea Para no cuidarlo Pues qué gachada Traer una vida al mundo Y no prestarle atención Pero pues también Tienes que protegerlo Trabajando Entonces Busco ¿Dijiste O hiciste público ¿Por qué dejaste radio? Fíjate que no hice Mucho guato con eso Pero Se puede Sí se puede decir Y lo digo Muy orgullosa Bueno Esa es una de las cosas Dije No manches O sea Y no sabes Cuánto lo extraño Y no sabes Cuánto me dolió Decirle Adiós A radio Pero lo dejaste Para dedicarle más tiempo Para ser mamá Para ser mamá Le dije a Rudy Rudy Muy amigo mío Y mi jefe Tenía yo Este Pensando Un año Un año de Es que ya Le tengo que decir adiós Y es que le tengo que decir adiós Y es que le tengo que decir adiós Pero es que amo trabajar Pero es que es otra entrada Entonces ¿Cómo le voy a hacer? Entonces A Hugo también me decía Ahí sí yo no me puedo meter Sé que le vamos a decir adiós A otra entrada Pero pues también estoy viendo Cómo te está pesando a ti El no poder estar con tu hijo No poder estar con tu hijo Entre comillas Porque también es una bendición Y cuántas personas no quisieran El que yo estaba transmitiendo Desde la casa Por la pandemia Entonces yo estaba Hablando con mi Hablando con el micrófono Con una mano Con la otra mano Con el celular Y con el pie agarrando a Santiago Para que no se me cayera de la cama O sea son cosas Que la gente no veía Este O si no Yo dándole de comer Me prendía el becerro Y con el micrófono Y me desconectaba el micrófono Los audífonos O sea De verdad Era una odisea Entonces me decía Hugo ¿Qué prefieres? Me dice Entiendo que es una entrada Pero también No me gusta verte Como tú estás Y empecé a ver a mi hijo A Santiago Que era La fiel copia de su mamá Era un niño estresado Era un niño gritón Era un niño muy llorón Y que estaba haciendo Todos los derrinches del mundo Porque él estaba Exigiendo la atención De su mamá Entonces Le dije a Rudy Rudy Ahora sí Ya no puedo más Necesito ser mamá Quiero ser mamá Entonces Pues es una Le agradezco Porque como jefe me decía No te puedo dejar Pero como amigo te digo Te entiendo perfectamente ¿Cuánto tiempo Duraba tu programa de radio? Dos horas Que es algo Que la gente No Que no podrá entender Pero Es en serio Miguel Las cosas Locas Que tenía que hacer Ah porque también Para esto Me daba las facilidades Rudy Este me decía Los viernes deja grabado Bruto Gracias ¿Quién te hace eso En un trabajo? Nadie Este Los martes Y los jueves Yo quería ser mamá De llevar a mi hijo A alguna parte Y todo Actividades Claro Porque era la hora De mi trabajo Y era la hora De las actividades De Tiaguito Entonces era de Lo quiero llevar A la clase de natación El nene lo disfruta muchísimo Y yo también Lo quiero disfrutar con él Tengo un video Y después te lo muestro En donde dije No, sí Ya es demasiado Yo iba Con el micrófono Con mi celular Con mi celular Con los audífonos Mi hijo atrás En la camioneta Y yo manejando Con una mano Y con la otra mano Buenas tardes Y ahora sí Acabas de escuchar Esto de Taylor Swift Estuvo padrísimo ¿Verdad? Que sí Entonces iba transmitiendo Con mi huerco atrás Gritando Iba buscando Que no fuera a chocar Y para llegar Al destino Dije No, ya O sea Porque no estoy Al cine Ninguna de las dos En el momento En el que renuncio Mi hijo cambia Por completo Su conducta Mucho Pero fue otra cosa ¿Por qué? Pues porque él estaba Así como Porque está aquí Mi mamá en la casa Y no me está haciendo caso Entonces Buscaba Aventar cosas Se aventaba al piso Se pegaba Contra la pared O contra el piso O sea Buscaba hacer cosas Para que su mamá Le prestar atención Entonces Después de que renuncié La primer sensación Fue de ¿Por qué no lo hice antes? Sí Extraño mucho Mi trabajo Y extraño mucho radio Pero Amo Ser mamá Amo No sabes cuánto Miguel De verdad Lo disfruto O sea Amo estar revolcándome En el piso O sea De verdad Estar al 100 Porque pues tú Mejor que nadie lo sabe Perdón Pero pues yo Para que conteste Una llamada Para que conteste Me tardo un chorro Y no lo digo orgullosa Pero en realidad Es en serio O sea No es como que Estoy ahí sentada Con el celular El celular Lo jubilo Digo aquí estamos Los importantes O sea Sé que no pasa Absolutamente nada Lo pongo El celular En otra parte Y es de Voy a jugar contigo Porque voy a jugar contigo O sea Estoy al 100 Me convierto en una niña Con él Ahora Es un niño Muy deseado Uy ¿Cuántos años Estabas Persiguiendo O deseando Pasar esa etapa De mamá Ay pues muchos Digo Me embaracé De tiaguito A los 32 Entonces si yo tenía ¿Y desde qué edad Querías tú ser mamá? Ah yo desde los 15 Oye Mis papás me encerraban Porque yo a los 15 años Decía A ver Bruto A los 15 tengo una niña Y voy a tener 30 años En su 15 años De mí no vas a estar hablando No Pero ese era mi sueño Entonces pues Error Contarle a mis papás Pues decía Esta ya va a cumplir 15 años Enciérrala Ah si les contabas Si les contabas A sus papás Si porque era mi sueño Tener un huerco Una niña Para yo tener 30 años En su 15 Dios de mi vida Si es posible Pero no lo hagan No no lo hagan Si claro que es posible Pero no no lo hagan No mucho tiempo deseándolo Entonces pues ahora El yo pedirle a mis papás El que me cuiden a tiaguito O sea para mí es así de Ay Dios Sé que puedo pedírselo Este Mis papás no nos están esperando Que yo les marque Para decirles ¿Qué onda? Les aviento el huerco Pero para mí El dejarlo Es un Es que de verdad Disfruto mucho Disfruto mucho ser mamá Y aparte Tiene una sangre Súper liviana Sí Cae muy bien Sí cae bien el huerco Pero también está bien padre El que Aú y yo Y con la pandemia Pudimos hacer cosas bien padres O sea porque él también es Da clases En línea Y presencial también Entonces mientras está en línea Les pone un Algo para sus alumnos Entonces es de que En tres minutos Checo que esté todo bien Entonces Esos tres minutos Va corriendo A jugar con el huerco O sea Ese tipo de cosas La verdad es que Digo Qué chulada O sea Pues así era Así era Resuelto el tema Resuelto Pasemos con los alienígenas Imagínate que Resulte que si hablen así Vamos a quedar todos como Mensos Babosos De que no le creímos Bien suavecito Mi pregunta es Cómo lo aprendió O de quién lo aprendió Directo Lo aprendió Ella tiene contacto con O sea es que eso es lo que no entendí Yo nada más estoy viendo los videos En donde están En donde ella está hablando Y diciendo muchísimas cosas Pero Se conecta Con la vía láctea Dice ella Que eso es lo que Siente energía ¿Tú qué hubieras hecho Si tú la hubieras entrevistado? Neta No Si me pondría serio Miguel es que No está fácil Yo creo que si me pondría serio No está fácil Pato Borgetti si se quería reír Dijo después Que el vato se estaba Obviamente Este Te ha tocado entrevistar a alguien Que te quiere reír Y no puedes Claro que sí ¿Quién? No tengo nadie Nadie en mente Pero sí ¿Quién? Tú dime Trabajamos mucho tiempo Juntos Sí Si hay gente Si hay gente loquilla Es que hay cada Hay cada cosa tan padre En este mundo ¿Qué dirán de nosotros? No Estamos alivianados Sí Estamos alivianados Hablando de alienígenas ¿Te ha tocado ver A un ovni? No ¿Crees que haya vida En otros planetas? Me encantaría creer que sí A mí sí me tocó ver un ovni Ay no te creo No neta A ver No recuerdo la carretera Veníamos mis zapas y yo en el carro Todavía no estaba mi hermano Ya estaba muy chico Ajá Y mi mamá Como que no podía hablar Pero apunta Yo venía en la parte de atrás ¿Qué pasó? Se está moviendo Emiliano Tú platica Y luego ¿Y cuándo se mueve? ¿Eh? ¿Cuándo se mueve? ¿En qué momento? Cuando quiere No está avisando algo No, 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 no Ya estuviera yo gritando No te preocupes Que va así al baño O algo No, no Ok Entonces mi mamá apunta Y yo perfectamente vi Tal cual Lo vemos en las caricaturas O en los dibujos Un En forma De platillo Como si tuviera Muchos espejos Como una bola disco Ajá De hecho la NASA Acaba de lanzar ¿Qué? Como un nuevo consejo De humanos Que van a investigar Específicamente Sobre objetos voladores Hay muchas evidencias Hay muchas evidencias Y hay otros también Quienes han ido al espacio Que dicen que No pueden hablar mucho Al respecto Pero que sí Les ha tocado ver cada cosa Sí creo De verdad Sí Pero no sé Me da miedo El que Hacer contacto Y que valga gorro ¿Será verdad El venimos en son de paz? O será O sea Ay no sé Si es mejor quedarnos así Cada quien Amor y paz En su planeta O O el que sí haya Contacto Hay otras que dicen Que sí los han Abducido Ah bueno espérate Ese Tú eres más chico Que yo chiqui Pero No no Pero sí Pensé que estabas madreando No 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 Cinco o seis años Ay no No sé Y había antes Este Hay alguien de aquí De mi gen Ah mira hola Hay alguien más De arriba Como treinta años arriba En donde En donde salía de que No es que yo estaba dormida Y de repente Abrí los ojos Y estaba Yo dentro de un objeto volador No identificado Y eso Me acuerdo que salía bastante En donde Eran ¿Qué? Los abducidos ¿No? Sí abducidos Eso me iba a un chorro de miedo Cállate Que el cuarto mío De morrilla Estaba al frente de la casa Y estaba la luz mercurial Entonces mi hermano Gacho Me decía Ahí vienen Le tenía terror Yo a esa luz Porque decía Ahí vienen por mí O sea Yo juraba Que era La doña fregona La cual se le iban a llevar A los extraterrestres Nunca sucedió Gracias a Dios Pero sí Me acuerdo que Había muchos temas De esos Después se dejó de escuchar Oye Pues tanto que Me han criticado A Maussan Y todo Y en una de esas A lo mejor Si es don fregón Y si es cierto Yo siento que ya está Demasiado sumergido Bueno pero también El vato sí En su momento También le echaba Mucha crema a sus tacos Y cosas que Que no eran Ciertas Y pues la ventaban Nada más Para tener como que más Contenido Contenido Exactamente Pero Sí creo Areya Viviendas Es una empresa Regiomontana Que se encarga De transformar La calidad de vida De tu familia Creando comunidades Elementos Y construcciones Que generan Deseo de destino Y sobre todo Deseo de pertenencia Areya Viviendas Cuenta con el respaldo Corporativo De 70 años De experiencia En el sector industrial E inician Hoy En el sector Inmobiliario Donde nos hemos Preocupado Por generar bienestar Para tu familia Les recomiendo Que entren a la página www.areyaviviendas Para conocer más De nuestros desarrollos Y nuestra empresa Areyaviviendas Sin duda Donde tus sueños Se hacen realidad Por cierto Gracias a Termos Y es personalizados Por estos termos También a la hija Le mandaron uno Me encantó La verdad Está bien bonito Escríbanle a través De redes sociales Mucho Mucho Porque tienen varios Tamaños Colores Oye Pero esa tapita Está bien chidita Porque yo tengo Una así sin tapita Y voy manejando Y va Se sale todo Es muy feo Bueno Si dicen que lo llevan En pragmático Les regalan la tapa Con candado Ah Mira Me gusta mucho En bastante Y con mis colores Favoritos Sigues manejando ¿Verdad? Sí O sea Sí Oye Ahorita que Que llegué Y tú ¡Oh! Es que la última Por la panzota Fue hace como un mes Sí Sí Hubo cambio Cuando tengo que de ayer A hoy el vestido Ya está así de Entró muy a penitas ¿Ya sabes si va a ser Natural o cesárea? Ahora sí lo vamos A buscar natural Digo cesárea Perdón Santiago lo busqué natural Después de 12 horas De labor de parto Me dijeron Ya chica Ya te tenemos que abrir Entonces me abrieron Y como son para las mismas fechas Pues por eso yo Quiero que sea Programado Porque así Me aseguro Que no Nace el mismo día Que Santiago Nada más por eso ¿Cuántos días quieres Que sean de diferencia? Pues que tenga Pues una semanita Ok ¿Les juntas la fiesta? Les junto la fiesta Obviamente Todo tiene su ventaja Todo está bien chido Nada por temas de signos Ni astros de eso No Ay no Es que yo Ay ¿Crees en eso? No Yo no Yo creía ¿No te ha tocado Que si no eres? Yo creía Capricornio Y lees Capricornio Y te queda Pero si lees otro Bueno por eso lo dejé de leer Antes íbamos a la revistería E iba a comprar Unas revistitas de Nostradamus Y venían un chorro de cosas Así que yo nada más Tenía pesadillas Porque pues leía pura babosada Que ni entendía Pero mi mamá me daba mucho miedo Y al final venían horóscopos Entonces yo leía mi horóscopo Y decía Ay Es cierto Hasta que un día mi hermano Me leyó el horóscopo Y le dije Si es cierto Y me dijo Pues no te leí el tuyo Te leí otro horóscopo Miau Entonces pues ya Cuando me empezó a mostrar Que todos Quedaban completamente A diferentes aspectos De mi vida Dije Ok Ya no creo nada Y aparte Beli también hizo Horóscopos Se los hacía a mi Sara ¿No? Exacto Entonces dije Que no Ya Sí Ya dejamos de creer No lees tu horóscopo No crees en nada No leo mi horóscopo No creo absolutamente en nada Pero mi suegra Cállate Ella sí Algo hace mi niño Santiago Que ni sé qué fregados es No sé cuál es su signo A ver Y dice No Sí claro Es que así son ellos Es del 28 de agosto 28 de agosto ¿Es Virgo? Virgo ¿Seguro? Virgo Bueno Allá en Italia Yo no sé por qué Sí creen mucho en los horóscopos Y se rigen bastante en eso 28 de agosto Es Virgo ¿Y? ¿Cómo dicen que son? Es que aparte yo creo que también No me gusta creer en los horóscopos Porque a los capricornios Nos Nos Dejan bien machos Dicen que los capricornios son Fuertes Carácter duro Intensos Y sí somos intensos Y sí somos carácter duro Y claro que sí O sea tú me ves A ver te voy a leer Tu horóscopo Es que Es que siempre dicen De verdad Nos pintan como los más gachos Y creo que no Pues mi papá es capricornio Y sí sí Capricornio es un signo cardinal Y de tierra Y uno de los signos Del zodíaco más constante Sólido Y apacible Se caracteriza por ser prudente Y práctico En todos los asuntos Que le conciernen Sus aspectos más negativos Tienden hacia el pesimismo La fijeza Y la melancolía No pero Pues sí Sí me queda A ver di otro Y también me va a quedar Si le haces algo malo A capricornio No te preocupes Porque va a recordártelo Toda la perra vida Hay que reconocer Que los capricornios Suelen guardar rencor ¿Eres rencorosa? Fíjate yo Siento que no Yo tampoco siento Que no Que seas rencorosa No Está mal Siento que no ¿Ves? Bueno pues no todo Tiene que ser Nunca te han leído Las cartas Ni nada de eso Me leían las cartas Pero porque Tenía que hacer la entrevista Pero era nada más Llegaba yo Le ponía play A mi cerebro A las preguntas Y no quería yo Escuchar Lo que me fue a decir Porque decía Pues no te vayas Tampoco a su gestionar ¿No? Pero es algo Que no Que no creo Pero cállate Habíamos platicado De algo que sí Me interesó bastante La numerología La numerología A mí me tocó Ir con una numeróloga A ver Échate ese tema Porque está Está interesante Yo tampoco Eso sí Bueno no sé Si me gustaría escuchar Respeto a la gente Que se dedica Al tarot Y las cartas A todo Claro Tengo conocidos Por los programas Que me consta Que les adivinan Cosas en las llamadas Y que no son llamadas Truqueadas Mucha gente dice Ah esa llamada La preparo No Te peco Me super consta Que son llamadas De público real Y les adivinan Las cosas Pero aún así Yo guardo Mi línea Y las personas Que me han querido Leer el tarot O la mano O la carta Me dicen que no pueden Porque yo tengo un don Ajá Y que chocamos Y por eso No me pueden leer No permite ese don Que ellos te puedan Sí Leer Y se supone El vidente Se supone Que ese don Es que yo puedo ver Lo que va a pasar Amoscar Y ahí te va Sí sucede Pero no es que sea vidente Sino que siento que Saco conclusiones Ajá Y digo A ver Va a pasar en eso En esas fechas Y sí sucede Pero no porque sea vidente Sino porque Soy analítico Analítico Exactamente No que porque Me llegue una visión O que un sueño No Nunca me ha pasado eso Analizo A las personas Y digo Esta méndiga Va a robar Ajá Y roba Y roba O es Y si sucede Ajá Que por cierto A ver No, no, no Ya está ahí enchecadito Todo en travesuras Ya casi no sucede Ajá Pero siempre detecto O sea Pero No porque sea vidente Sino porque analizo Las personalidades O las formas Y no será Que no has intentado Desarrollar más Ese don Y por eso piensas Que es solamente Este El porque No, pero no me interesaría Ser No me interesaría Ser vidente Y él Son ricos Son ricos Por ejemplo Si son videntes ¿Por qué no compran El número de la lotería Ay, todos dicen eso Pues porque su dios No quieren que Se les vaya No sé ¿Quién es su dios? No, no, no Es como Como una No pueden ver Para beneficio propio Exactamente Exactamente Yo les he preguntado Y dicen eso Que para beneficio propio No pueden ver más allá Bueno, pero pues Yo sí Intente ver para su mamá Puede ser Y ya la mamá Ya se muestra Con una Con una lonita Bueno Como no creo Al cien por ciento O no que no creas Sino Trato de no meterme Ajá En esa época De mi vida Pues sí quería yo Una ayuda Espiritual ¿No? ¿Y qué tal? Me acerqué a la iglesia Como siempre lo he hecho Porque soy católico Pero yo necesitaba como Algo más palpable Ajá Y una muy buena amiga Lore Cortinas A quien le mando un saludo Me dijo Me dijo chiquillo La numeróloga Y yo bueno En ese momento La ayuda La aceptas Y la agradeces Exactamente Exactamente Llego con la numeróloga Y Un día antes Me pide mi nombre completo Y mi fecha de nacimiento Ajá Ellos te arman Ellos te arman como una Cuando naciste Cómo estaba La constelación de estrellas Ok ¿Es la carta astral? No No Todo es matemático Todo es matemático Mira qué loco Sí, sí, sí Ok Y llego Ajá Y El olor era muy peculiar En mi vida Porque olía perfectamente A como olía la casa De mi abuela paterna Ajá Ella fumaba mucho Pero el olor del perfume Era una mezcla Que la recuerdo perfectamente Ya Llego y digo Ah cabrón Se me hace conocido este olor Ajá Me siento Me empieza a platicar Perfectamente mi infancia Pero a detalle Wow En cuanto a personalidad Ajá El presente Me lo describió Exacto Y me dijo Tú cada No recuerdo si eran Cada 14 años O cada 17 Ajá Iba a tener cambios En mi vida Ajá Por eso en ese momento Estaba atravesando Ese ciclo Ya Que todavía falta Para que se cumplan Los otros 17 Sí, pero estaba sacando A ver qué sucede Creo que eran 14 años Pues por ahí va Y me dijo Pasó algo hace tanto tiempo Muy importante en tu vida Y yo Sí Era el nacimiento de Michelle Entonces ahí Ahí hubo un Un cambio importante Claro Y lo que estaba pasando En ese momento Y me empezó a hablar Del futuro Ajá La infancia Perfectamente descrita El presente también Y en el futuro Y dije pues aquí Pero eso pasó hace 5 años Ahorita Ya veo Dime Pues me dijo Que iba a escribir un libro Que yo en mi vida Imaginé que iba a escribir un libro Pero me tocó hacer El destino me llevaba A que imprimiera Unas frases Que inscribí en Instagram Y es un libro físico Ajá Me dijo que se iban a abrir Varios negocios Más de lo que ya tenía Dijo No sé a qué te dediques Pero hay un negocio Que se trata de niños Y Neto te lo dijo Tal cual Digo Era muy fácil Decirlo Porque se anuncia en la tele Sí, sí, sí Pero el hecho Pero me dijo Que cuántas sucursales más En los próximos años Y hasta el momento sí Ay Dios Me dijo que me iba a ir A vivir a otro país Más grande Estoy esperando Que me digan Que España Digo Me dijo eso No sé si vaya a suceder Ajá Me dijo que me iba A cambiar de televisora No me dijo televisora Me dijo ¿Trabajas en algo De expresar A comunicar? Dijo Pero ya no te veo ahí Dijo Y este mismo año Vas a hacer un cambio Y te ha de haber pasado Por la mente del Claro que no Y mocos No estaba a gusto En Televisa Ajá Y zas Azteca Por azales del destino Y nada planeado Sí, sí Pero me dijo Muchos detalles De mi infancia Que fue lo que más Me sorprendió Sí, que no hay manera No hay manera No O sea, eso a lo mejor Lo que me estás diciendo De lo del negocio De los salones y todo Bueno, pues viendo la tele Lo sabes Pero ya Pero ahí va lo bueno Ahí va lo bueno Me dijo Hay una persona Que siempre te está cuidando Y que No permite Que te hagan daño Y se quedó callada Y me dijo De hecho en ese momento Se está manifestando Dios de mi vida A través de un olor Mira, se me pone la piel chinita Al decirlo de nuevo Y era el olor De mi abuela O sea, estaba muy cabrón eso O sea, porque Ay, Miguel Bueno Y luego Hace poco entrevisté A Carlita La Santera Esto nunca lo había platicado Porque me lo dijo Terminando el programa De entrevistas de esta noche Se acabó el programa Se quedó Y me dijo Estoy pasando a otro tema Pero sobre lo mismo Ajá Me dijo Traes ahí Dos, tres muertos Dijo Ya hay una persona Me dijo Tu abuela Y me dijo Pero no la que acaba de fallecer Porque mi abuela materna Murió hace dos años y medio Hace poco Y me dijo No la que acaba de fallecer La que falleció hace tiempo O sea Mi misma abuela De la numeróloga Sí Y me dijo Ella Te tiene protegido Porque te barrió Cuando era niño Y por Por eso te gusta mucho Este tema Aunque no creas en él Y sí es cierto Y es cierto Me gusta el tema Del esoterismo Y me gusta el aire Sí, claro Pero no que crea Pero me gusta Me llama la atención Sí Y dijo Y tu abuela Hacía eso Te barrió Te protegió Y por eso Y yo ni de pedo Mi abuela hacía eso Al día siguiente Le marcó a mi mamá ¡Gándele! Oye mamá Mi abuela lucha Y mi mamá Sí, hijito Doña Cesárea No te pases Te barrió Que era una muy amiga De mi abuela Ah, ajá Eh Me llevaban A barrer Por eso todos Se la pellizcan Los que me quieran fregar Me dijo Está protegido Lo barrieron Y yo Neta Y dijo ¿Te acuerdas de Doña Cesárea? Era una señora Arrugadita Así pasita Ajá Muy viejita Y me acuerdo Que me barría Pero Como mi mamá Es exageradamente católica Pues a ella Como que no le encanta Tanto eso Claro, claro Entonces a lo mejor Lo hacían De cierta forma A escondidas Pero Pero Carlita La Centera Me dijo Tu abuela Tienes ancestros Que me protegían Y coincide Lo que me dijo La numeróloga Con Carlita La Centera Respeto Y digo O sea Está cañón negarlo Pero también Se siente chido Decir Ah bueno Hay alguien que me protege Y es mi abuela Y te fue chido Pero no habrán casos En donde vas Y escuchas cosas Es más No sé Más hardcore A mí lo único Hace poco Me entró así como La cosquillita Pero me da mucho miedo Abrir puertas Que después Ya no pueda cerrar Me da mucho miedo Meterme en temas Que a lo mejor Después no pueda Con ellos Pero ahí Hay un Tema pendiente Conmigo El cual Lo sigo trabajando Y mira Hasta se me Siento así como que Se me corta la voz Que es algo De lo que hablo Mucho con Agu Que le digo Por más que he intentado Trabajarlo No he podido Dar el siguiente paso Una prima mía Que falleció De una manera Espantosa Fue un tema mediático Salió la nota En los medios ¿No? Sí 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 Estuvo muy Muy fuerte Fue un caso Muy conocido En donde Digo Lo platico Por encimita Cuando fueron Unas lluvias Muy fuertes Fue en septiembre Del 2017 Que se hizo un socavón Cae una camioneta Con una familia Salen todos Y una mujer No sale Esa mujer Es mi prima hermana Y venía saliendo O más bien Veníamos todos saliendo De la boda De su hermana Es un tema Que hasta la fecha Me puede mucho Y que Venía yo De ese año De pasar cosas Muy difíciles Y que lo único Que me pasaba Por mi mente Era del Porque ella Y no yo O sea Ella le va a faltar A tres nenes Y a un marido Y pues yo ¿A quién le voy a faltar? ¿No? De mi misma edad Vivíamos en la misma cuadra Estuvimos juntas Kinder, primaria y secundaria Hicimos Los cinco años juntas La primera comunión Los quince años O sea Todo juntas Entonces Si es un tema Que me pegó Y que si en su momento Yo quería buscar a alguien Que me dijera Si se podía contactar Con ella o algo Pero de verdad Es un tema Que digo Y si te metes Y escuchas algo Que no quieres escuchar O juegan contigo Y es mentira Y te van a decir El típico del Dice que está muy bien Que está en paz Y todo Ay pues todo el mundo Te lo va a decir Pero si es algo Con lo que sigo yo Muy dentro de mí Que digo ¿Cómo le hago Para superarlo Y para cambiar la página? Es algo Con lo que todavía No puedo O sea Todas las noches Después de rezar También O sea Siempre digo Emilica Nija Déjame soñarte Háblame Mándame O sea Quiero sentirte Quiero saber algo de ti Y hasta la fecha No sé nada Y por eso Si es un tema En donde digo Buscaré No buscaré O por algo No sé Por algo No se me ha aparecido En mis sueños Porque pues a mi familia Mis familiares Claro que se me aparecen En mis sueños Pero no sé Si en realidad Se me aparecieron O es el que yo Esté deseando tanto Que por eso Mi mente Me hace un dibujo Y me recrea algo Muy bonito En forma de un sueño No lo sé Pero me mantiene tranquila Y acá en esta situación Nada de nada Entonces No sé Si sean Puertas Que yo quiero abrir Miguel Pero si tengo La cosquillita Yo creo que solamente Eso sería lo único Que me gustaría preguntar Nada más De lo alrededor De que cómo me va a ir Y qué onda Y mi familia Es algo que no le quiero rascar Pero en eso Sí Me puede mucho Siento que no lo superé Y qué quiere saber ¿Cómo está ella? Porque Pues Si Se fue tranquila Sé que no Lo que me duele Es que Sé que ella Se dio cuenta Que iba a morir Porque cuando ella Saca a su niño Pues ahí es cuando El agua La succiona Pero pues ella Cuando hace la fuerza Para poder Levantar Y rescatar A su nene Pues con ese peso Se va para abajo Y Es feo Que Que mi sobrino Pues te diga Que su mamá Gritaba Ayuda O sea Sí Es un tema Que respeto mucho Porque también No quiero que llegue A oídos De sus nenes Y estarles Recordando algo Por lo cual Pues ellos Toda su vida Lo van a tener presente ¿No? Pero Sí Es bien difícil El no poder Darle vuelta Y el no poder Carpetazo Sí Pero hay que hacemos O sea Si busco o no busco No sé Pero sí es un Es un tema Que no hay día En el que no me pase Por la mente Todo lo demás Digo check 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 Pero con eso Es lo único Que no puedo Pero creo que Si no se ha manifestado Es porque A lo mejor No quiere que abras Esa puerta A lo mejor Si nunca en tu vida La has abierto Y no pasa por tu mente Ni te quieres meter ahí Creo que Te está protegiendo A lo mejor Protegiendo de algo Muy probablemente Pero sí está bien gacho Estar de este lado Y estar así como que Ay Me encantaría saber Algo de ti Es eso Me encantaría saber Algo de ella O a lo mejor Estás esperando El momento exacto A lo mejor No es el momento Exactamente Para poder Contactarse O no sé Como se le pueda decir Sí Qué loco Pero como se va Gente de nuestras vidas Que amamos Y todo Y aprendes A vivir con el dolor Porque no se te quita Pero si ese es un Es dolor Y un pendiente No sé cómo explicarlo Es un tema Del que no he hablado Pero sí Está bien raro Pero Deseo Con toda mi alma El poder tener Alguna respuesta O un nada más Hola No sé Me gustaría verla Digo Sí sé que hay gente Que hace eso Sí Pero te digo Me da mucho miedo Pero es abrir No sé exactamente No sé si es una puerta Que abre Y después ya no la pueda cerrar Y que diga Ay ¿Para qué? Entonces pues bueno Pues por algo Por algo no ha pasado Correcto Qué feo Cambiemos de tema Sí Termo Yes Personalizados Activa en este momento El código pragmático Si tú mandas Un mensaje Directo A la cuenta De Instagram O de Facebook Te harán un súper descuento Te van a regalar La tapa con candado Para que no se salga Tu bebida Y además Popote gratis Tienen muchísimos estilos Tamaños Colores Y le puedes poner Lo que tú quieras En este caso Trae el logo de pragmático Pero puedes ponerle Algún nombre Dibujo Logotipo Marca Manda mensaje Directo Aparece en las redes sociales En pantalla Y gracias A Termo Yes Vamos a darle entreguito A la agua Échale Yo soy refresco Y agüita hijo Nunca estás a dieta ¿Verdad? No Nunca Nunca has batallado Con eso Estás viendo Estás viendo Oye Pero Pero No soy Delgada Chida O sea Soy una Delgada Muy peligrosa ¿Por? Muy pegriloso Tú ya no estabas Estábamos en Gente Regia Y un Acabamos de entrar De Estábamos empezando Un nuevo año Y llevaron a una Nutrióloga Entonces Todos Sí Para que los pesen Y Ay No me pesen Y ya Pues me van a dar el gorro ¿No? Entonces Pues Este Decían Pero a Ingrid Que le van a checar Y yo Chicos Espérense tantito Porque voy a arrasar Ay ¿Tú qué? Voy a arrasar Bueno Es que una cosa Es lo que pesas Pero Mi grasa A ver Espérate La masa muscular Y la grasa corporal Y la grasa corporal Mi grasa corporal Es de 32% Es una Grosería ¿Pero dónde la almacenas? Pues porque no tengo nada de músculo Y todo es pura grasa Ok Entonces decía la nutrióloga Chica Tú eres bien peligrosa Porque yo como Y como Y como Y no engordo Pero eso no quiere decir Que esté saludable O sea Yo por dentro traigo una bomba de tiempo ¿Estás de acuerdo? Pero Pues la gente que engorda ¿Qué es lo que hace? Chin Ya no me queda el pantalón Se preocupa Y toma cartas sobre el asunto Uno Que no sube de peso Pues sigue metiéndole Y comiendo todo lo que quiere Y de repente Pues empiezan a Moverse ciertas cosas Por eso yo constantemente Me estoy checando Porque sabes que soy bien chiflada Para comer Bien chiflada Entonces soy una Soy delgada peligrosa ¿Y te haces estudios? Si me checo Porque pues yo siempre En mi buró Yo tengo papitas Chocolates Y todo Estoy dormida Y estoy de que Ay acuérdate que tienes pastel En el refri Con ver Claro Y me paro O sea Es un padre Pero si me tengo que estar Checando a cada ratito Porque sé que es Es peligroso Ay no Entonces hay que checar El índice de masa Índice de Grasa Grasa Y masa Masa muscular Masa muscular Y grasa corporal Y grasa corporal Exactamente No pero también Que los triglicéridos Y que la suquita Y que todo Oye es que la edad La edad Ándele Pasando ¿En qué momento De la vida Sentiste el cambio De ya no soy una chavita? 20 qué O 30 Porque a los 20 No no A los 30 pelos Neta Yo a los 27 Ya me sentía cansado No neta O sea A los 27 Siento que ya empezó A la chavarruca El chavarruqués A asomarse Muy buena tu pregunta No sé Yo hasta ahorita Estoy sintiendo El Ay No es como Pero Pero si estoy en gacho O sea Que te truena todo O sea Yo en ese aspecto De lo de chavarruca Pues Ay qué gacho Entonces todavía Ni me doy cuenta Y ya sé No pero que sientes Que si te desvelas Tienes que considerar Que al día siguiente Te puedes Bueno Solo empecé Después de que fui mamá Porque antes yo Si aguantaba Si bien padre Claro Pues no estás diciendo Que los videos Yo si aguantaba Celular habla No yo si aguantaba Era muy buena Para las desveladas Muy buena Porque también Era una diosa Para la dormida Una reina Con trono Para dormir O sea Era de Con permiso No me hablen Y yo Me aventaba Mis 12 horas Y me decían Y la cama No te avienta No me abraza O sea Hay gente Que hasta la fecha Dicen Que no Es que yo Ya mi cuerpo Ya me dice Que me levante A mí Qué fregado Es porque mi cuerpo Me está abriendo los ojos Y ya levántate mamá Te despiertas A llevar a Tiago A Tiaguito A la escuela Y luego ya te vas al programa Y ya me voy al trabajo Exactamente Pero para esto también Mi hijo es campeón O sea No le hemos sufrido De las desveladas Con Tiaguito No con Emiliano No lo sé Cómo nos vaya a ir Ay Dios Puede ser Regularmente dicen Que son muy Distantes en personalidad Dicen Pero está bien loco Porque pues acá Ya tenemos al extrovertido Al O sea no sé A lo mejor va a ser muy correcto Ay pues ojalá Necesitamos la corrección Y a las seis de la mañana Ay no Eso es lo que yo no quiero No sé Cómo nos vaya a tocar ¿Cómo te va en la nueva televisora En Multimedios? Muy bien Me va muy bien Son Televisoras muy diferentes Son formas de trabajar Muy diferentes Pero para mí Eso yo lo veo Como algo muy chido Y algo Que se me dio Una oportunidad De ampliar un poquitito Mis conocimientos Y de buscar Y ser más versátil Al momento de trabajar Porque después de tantos años Trabajando con las mismas personas Este Yo creo que ya no ves La manera Ya no ves Tu trabajo De una manera Tan objetiva O sea ya nada más Le pones play Y ya sabes cómo Y acá es Pues en el momento En el momento En el momento Que tienes diferentes compañeros Y diferentes productores Es una chulada Pero te habían hablado Muchas veces De Multimedios Me habían hablado dos veces Bueno a la segunda A la segunda sí me fui Pero Este Sí para mí era bien difícil Miguel Porque pues tanto tiempo Y luego Aparte que me querían En el programa De Acávate Lo que era La competencia En su momento Del club O sea para mí era de Pero cómo voy a ser Esa gachada Y cómo voy a dejar A mis jefes Y a mis amigos O sea te hablaron La primera vez Tú estando en el club No Ah no Ya había terminado Sí ya había terminado El club Ok Sí cierto Pero estaba Queremos más Pero pues de todos modos No Se me hace que yo estaba No Yo estaba ya En Gente Regia Ok Yo ya andaba de Señora Hermosa Y me estaban invitando Que me fuera Acábatelo Que para mí era Una oportunidad padrísima De volver a ser personajes Y el volver a ser Y bailar Y estar haciendo muchas cosas Que yo ya tenía rato De no hacer Ok Pues dije que padre Cosa que pues para muchos compañeros Y para ojos de algunas otras personas Fue de Te fuiste para atrás Tal vez sí Porque Después de esos dos años Me hablan Y no se No se concreta nada Y después de dos años Me vuelven a hablar Pero en esos dos años Yo hago Ellas con las novelas En donde somos Nada más Dos conductoras En donde El canal de TN Novelas Compra también Ese concepto Para nosotros Estar transmitiendo En 17 países Sí, sí, sí Era una locura Entonces Pues como La señora Que está sentada Junto con otro Que para que te den un proyecto Si tú sabes Correcto Es muy difícil Y como de ahí Te vas a ir A brincar A estar entre otros Veinte chavitos más Si nos vamos Por ese lado Claro Pues sí O sea Es de ella De tener su lugar Acá Pues arrancar El micrófono Para poder Sí, sí Es cierto Miguel Tienen toda la razón Si lo ven por ese lado Pero para mí Fue algo maravilloso El que me volvieran A dar vida Del volver a bailar El volver a sonsear Con personajes Algo que yo ya no hacía Que yo decía Es que tiene un tiempo de vida Entonces yo ya Me estoy sentando En una silla Desde mucho antes Cuando yo todavía Quiero hacerlo Exactamente Entonces para mí Fue el que me dieran De nuevo la oportunidad De hacer algo Que yo quería Seguir haciendo Entonces pues Diferentes puntos de vista Para mí fue algo Padrísimo Duró muy poquito Pero me divertía Lo loco Y también ¿Quién ahorita Te puede decir Que estuvo trabajando Que trabajó Y que lo dirigió Oscar Burgos Y que trabajó Y lo dirigió Mario Bessares O sea Es una fregonada Para mí Para mí fue una fregonada Yo en mi cabeza No me fui para atrás O sea Fue más lo que aprendí Lo que disfruté La cantidad de conductores O la cantidad de palabras Por programa Que yo me pudiera aventar Pues sí Obviamente había mucha diferencia Porque acá hay una hora Pero tú y en donde tienes Que estar Hablí, 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 hablí Y acá pues era de Cuando tenga la madreada chida Pues agárralo Para que no estés Nada más hablando por hablar Sino que cuando hables Que sea algo chido Y que entre padre En el chiste Pero era Mi oportunidad De regresar A hacer algo Que lo extrañaba muchísimo Me gusta Y que traías la escuela Perfecta Para poder ejecutar Las madreadas Pues claro Como bien dices Sabías dónde Cuándo Y pues Y que así fue Como yo empecé Y lo loco Era que me había dirigido Oscar Burgos Y luego al momento De entrar a un proyecto Muy similar Al que me hicieron Pues resulta que Pues es diferente La forma de dirigir Entonces ¡Ah! Hijo Era bien rico Porque pues todos los días Era exigirte algo Que Diferente a lo que Estabas acostumbrada Para mí era riquísimo ¿Qué diferencias hay De dirección entre Mario Desarios Y Oscar Burgos? Pues no sé Es que ¡Ay! Mi viejito hermoso Mi Oscar De oro Caray No Oscar Burgos ¿Quién te da más libertad? Ay Dios Muy buena pregunta Es que Pues los dos Daban libertad Pero yo creo que Más estricto Burgos Ok Este Pero porque éramos menos Y a Camayito Pues era como que Pues ya agarramos a una Que ya viene fogueada ¿No? Ok Respetaban tus Tus principios Sí Y me gustó Porque también Pues todo es chichareado En multimedios O sea Los personajes Y todo era Entiéndeme que Escuchaba como Pelón Ramos Les decía Hasta el tono Es que no quería ser Una inespecial Porque van a decir Ay este personaje O sea No a ver No es una inespecial Todos Todos los personajes Eran El gag O sea La frase que siempre decían Este Oye Mayito Yo digo Me estoy aventando Un Este Un tonito Que no exista Para que No digan Ay Ingrid Estaba hablando de tal Eh Hasta el tono Lo imitaban O sea Pelón Ramos En realidad Hacía todo Estaba cañón Y a mí Me ponen el chícharo Y la primera vez Que me ponen el chícharo Pues Pelón me daba Ciertas madreadas Y yo ya andaba Por la calle A la amargura Y yo ya traía otras Entonces Qué difícil Bueno Porque te le dices 100% Improvisación No había Exacto Burgos te daba la estructura Pero el desarrollo Bueno Pero Fíjate A lo que se me preparó O sea Era Eh Cinco minutos Antes del programa Bueno no Treinta segundos Me fui demasiado Estructurado Veinte segundos Antes O sea Era de Hoy Ingrid Se va a pelear Con Maciel O sea Hoy tienen que terminar Peleados Y ya Porque pues mañana Vamos a hacer la reconciliación Ya está ¿Sobres flaca? Nos peleamos Sí, nos peleamos Y nos jalamos las reñas Ya, ya está ¿Por qué? No sé Entonces Yo buscaba Me aprendía su mirada Entonces era de Ok, muy bien Déjame busco Cómo se la hago De todos Para terminar peleados Y ya lo hacíamos Y todo Padrísimo Ajá Entonces Sin chícharo Sin chícharo O sea Era nada más Se te explicaba La situación Y a partir de esa situación Desglosabas todo Entonces yo vengo acá A que me pongan un chícharo Pero pues yo ya traía Mis madreadas Entonces mi madreada Iba por acá Y Pelón me estaba Mandando por acá Entonces me dijo Pelón Cuando se acabó Ese programa Me dijo No sabes usar chícharo Le digo Sí Pero yo estaba buscando Cómo yo ya me había ido De este lado Y cómo hilar Lo que tú me estabas diciendo Para O sea Batallé muchísimo Entonces Dijo Mayito A esta mujer Ya no le pongan Ok Qué chido Que te dejaron Déjenla Agradezco muchísimo Que me dieron la oportunidad Sí lo traía Pero era más bien Eso me funcionaba mucho Para escuchar A quién le pedía Pelón Para que entrara alguien Entonces cuando no le pedía A alguien en específico Yo decía Aquí mi chiste Sí va a entrar Porque no le está pidiendo A alguien Solamente para eso Utilice el chícharo En Televisa Creo que el chícharo Se utiliza O se utilizaba Se utiliza más Para indicaciones De vamos a corte Estás en la 2 Sigue su elección Punto Y si se llega a usar O sea Entiéndeme que los que usan chícharo Es en el noticiero Porque se les cayó tal nota O porque van a Acaban de recibir una llamada De no sé quién O porque acaba de pasar algo O sea Para eso es el chícharo Nada más Para algo en el momento Pero acá sí Por ejemplo En Multimedios También lo usamos Pero para todo En Viva la Vía En las Mañanas O sea Es todo 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 Chistes Todo 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 Entonces Pues también Insisto Es una locura Es un mundo diferente Al que yo estuve Por 16 años Entonces Otra vez Para mí No es un retroceso Que padre Que aprendí a utilizar Ese chícharo Y el Que aprendí A dividir el cerebro Para estar escuchando Todo lo que le están diciendo A cada quien Más aparte El tratar de hilar Tu idea Con la información Que tú habías leído Para mí Ha sido una chulada No me arrepiento De la decisión Que tomé No y aparte Te está yendo muy chido Te está yendo padre Otra faceta Que sigues haciendo personajes También Que sigo haciendo personaje Entonces pues está muy bien Nada más que pues Yo no me veo como Oscar Burgos Haciendo personaje Así ya más grande Ni nada Él se ve estupendamente bien Yo no Entonces el que ahorita Me den la oportunidad De hacer un personaje Que pueda asunciear tantitito más Bruto Y ya lo dejamos ¿Y a qué edad Le piensas cortar? No, pues ya En 5, 4, 3, 2 Oye, hablando Hablando de personajes Me acuerdo que fue una locura La boda De Maciel E Ingrid Tú ahí estabas Ahí Espérate No, todavía no estaba Yo todavía veía El programa en televisión No te creo Ajá Fueron unos meses antes Tú entraste despuesito Fueron unos meses antes Porque ya lo estaba monitoreando Porque mi entrada Se tardó como 3 meses Entonces lo veía todos los días Y me acuerdo perfectamente Y la gente se lo creía La gente se la creía Me esperaban afuera del canal Y me decían Ingrid Es Oscar Burgos Vestido de Maciel Y yo Neta Pero Pues es que Ese era mi papel El creérmela Y yo De verdad Ingrid Ingrid Yo sí estaba enamorada de Maciel O sea Me encariñé muchísimo Con el personaje Y es que Aprendes a quitarte El que alguien está haciendo otra No sé O sea Sí Fue Una locura Porque hasta hicimos Una Un recorrido De Televisa Al salón En donde fue la boda Que fue ¿Qué es? Cuauhtémoc La avenida Cuauhtémoc O Pino Suárez Cuauhtémoc Y luego Constitución Baja Baja Y Pino Suárez Sube Ah bueno Este Pino Suárez Es la de la Alameda Ah esa La Alameda ¿Cuál es? Pino Suárez Pino Suárez Ok Fue todo Pino Suárez Y luego Constitución Entonces pues ahí íbamos Nosotros en una Que era una Un caballillo Y la fregada Y la gente iba Y nos pitaba Y luego otros ¡No te cases! Y había gente afuera Esperándonos O sea fue una Locura Ahí fue cuando dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si no mal recuerdo Dicen que a la boda Llegó gente Sí Vestido como para una boda Llegaron para una boda O sea Vestidos de noche Y smoke Sí, sí Fue Pues algo que yo creo Que no se había visto antes Y ya después Pues nos empezamos A acostumbrar a eventos Así bastante locos De todos los personajes De cualquier televisora ¿No? Pero Pero sí en aquel momento Sí fue de ¿Qué están haciendo ellos? Nos volteaban a ver muchísimo Porque Pues ¿Qué se hacía antes de eso? No, creo que El Club fue un programa Que repartió el pastel Muy cañón Para saber ¿Qué se hacía En la televisión local? Pero hace poquito Platicándolo con Parca Fue de No nos dábamos No dimensionaron Para nada Hasta Y lo dijo Parca Y sí es cierto Hasta que se terminó Dijimos Ashing Sí Hasta ahí Entendimos Pero por otra parte Qué mejor, ¿no? Sí Que en realidad Lo estábamos Lo estábamos disfrutando Creo que Nunca nadie Perdió el piso No O sea El tiempo que estuve ahí Siempre Todos súper amables Todos tranquilos Nunca nadie se sentía Estrella O más que Lo otro O así No Pues por eso funcionó La fórmula Porque la gente Verdaderamente Lo que estaba viendo Era lo que en realidad Estaba sucediendo Oye, pero en el club Pasaron momentos Muy cañones Muy cañones Me acuerdo perfectamente En marzo del 2011 Cuando nos dicen Lo de la gata Sí ¿Te acuerdas Donde estabas tú? Sí Me acuerdo perfectamente De ese día Porque Terminándose el programa Nos íbamos a ir Al A cenar A una plaza comercial Nos íbamos a ir a cenar Pini Gatita Burgos Burro Y yo Entonces Pues estábamos Me acuerdo Pini, Burro y yo Bien desesperados De que Pues es que los están Entrevistando Y ahí estábamos Viendo en la plazoleta Mientras los entrevistaban Ya nos desesperamos Y fue de Vatos Nos vamos a adelantar Y ahorita nosotros Los vemos a ustedes allá Ok Llegamos a la plaza Y en eso nos marcaron Por teléfono Estábamos Pini, Burro y yo Sentados En el área de comidas De la plaza Y fue de ¿Qué pasó? O sea Fue Ay Una noticia espantosa Porque no sabíamos Por dónde venía el guamazo No entendíamos Por qué No sabíamos nada Yo acababa de pasar Tres meses antes El secuestro De un familiar mío Entonces Pues yo decía Bueno Espérense Ahorita van a hablar Y nosotros Mientras ¿Qué hacemos? Entonces Nos hablaban por teléfono Y era de Váyanse a sus casas O sea Porque no sabemos Pues no sabemos nada Entonces Pues sí Ya todo lo demás Estuvo muy horrible Porque yo me acuerdo Que al siguiente día Y yo lloraba muchísimo Porque me dolió muchísimo Su Pues la pérdida Porque verdaderamente Te encariñas Y es alguien A quien quería mucho Este Me acuerdo que Ay Cuando estaban los nexteles Estaba suena y suena el mío Desde las seis y media de la mañana Entonces lo apagué Y dije No quiero escuchar Lo que me quieren decir Porque tantas llamadas No, no quiero escuchar Y ya fue Cuando mis papás Suben a mi cuarto Y me dicen Oye bueno pues Apareció esto en televisión Entonces creo que Pues tienes que hablar del trabajo Para ver qué hay que hacer Tú ahí estabas Sí Y creo que fue un programa Muy difícil para todos Porque era el ¿Cómo hacemos un programa De chistes? Mientras La noticia En el estado Era esa Exactamente Me acuerdo que fue súper complicado Porque Empezaron a poner puras Bromas De las que hacía Picar a cámara ¡Claro! Y era O sea fue como una ¡Claro! Fue una decisión Muy mala Porque estábamos pasando Bromas En un día así Sí Entonces yo me acuerdo Que mi Twitter Porque Instagram Todavía no Todavía no funcionaba O sea no era como No, no, no Creo que ni existía Instagram No, no, yo creo que no Era Twitter Mi Twitter estaba A reventar de insultos Porque Claro Todo el tiempo Eran picar a cámara Picar a cámara Y presentábamos muy rápido Pero en el estudio Había una Energía muy cañona Y todos estábamos muy Muy cañona Es que era el ¿Qué hacemos? O sea una semblanza Pero una semblanza Y el cómo se fue Y el tema que está Todo alrededor ¿Qué hacemos? Creo que en ese momento No se podía O sea no podíamos decir Que, o sea No había información Creo No había Es que no había nada Y no sabías Que no se fuera A malinterpretar O sea era Ay Dios Es que no se podía producir O sea era alguien Todos con miedo Y con la incertidumbre Y cuando es alguien Digo con el corazón roto Y también con la preocupación No está fácil El tomar decisiones La decisión que se hubiera tomado De todos Todo hubiera estado Bien mal O sea Sí porque Ni un programa repetido Porque Ah bueno Esa era otra Porque me acuerdo Que llegamos todos Más temprano Y estuvimos en un camerino Platicando Entonces era de un programa Repetido ¿No? Entonces era de Pues no se puede repetir Porque si no va a ser como ¿Por qué no están ustedes presentes? O sea Hay que dar la cara Pero pues no sabemos A qué estamos dando la cara Pero pues no sabemos O sea Estuvo bien pesado Me estoy acordando Que también era la final De un reality Que se llamaba Operación 15 Claro Y estaba de jurado Maciel El maestro Braca Y tú Y Pini No recuerdo bien Y teníamos que hacer la final No sé por qué Sí o sí ese día Entonces era un choque De emociones Porque el público Estaba conmocionado Y nosotros teníamos que Entretener La gente no sabe Lo incómodo Y lo difícil Que fue para todos Todos Trabajar ese día Sí Fue muy cabrón Sí Muy cabrón Pero como Ese programa Tuvo demasiados matices O sea Nos llevó hasta la Luna Con toda la felicidad De viendo tantas cosas Que hicimos de De man De que Que firmamos discos ¿Qué quieres? O sea Todos cantamos Y en gancho Y firmamos discos Hicieron un El disco Con el poder Vallenato Las mañanitas Venían Ajá En los carioques Cuando los rentabas O sea Ahí venía De que El disco del club Y venían las fotos De nosotros O sea Circo Circo Este Pues después de eso El que te vean En México Y que te empiecen a hablar De guerra de chistes Que era lo máximo Este Te llevaste a desencantada Para allá Me lleve a desencantada Yo me acuerdo que Cuando me invitaron Yo dije yo ¿Qué fregados Tengo que estar haciendo ahí? O sea Para los chistes de ellos Y lo que yo cuento Con mi personaje Desencantada No tiene nada que ver Entonces me decía Burgos Precisamente Vete por ese lado Porque yo le decía Entonces tengo que cambiar Mis chistes No pasa nada Lo puedo decir Pero no No me siento cómoda Entonces me decía No precisamente Ese va a ser Tu punto a favor Y algo diferente Y Pues fuimos Grabamos el primer capítulo El El programa Al que nos habían invitado Entonces fue de Oigan Cambien el vuelo Para que se vayan más tarde Porque nos gustaría Que se quedaran grabando otro Y yo ¡Wow! O sea Cosas bastante locas Te digo De ir hasta la luna Con cosas Padrísimas Hasta Abajo Con el Alma y con el corazón Destrozado Trabajar Sí Fueron muchos años De sube y baja En todos los aspectos Pero un programa Muy chido Muy bonito Muy chido Que a todos A todos A todos Y nos hizo Que Bueno que nos cambió la vida En muchos aspectos Sí Que nos catapultó Que yo O sea Porque hay una Ingrid Antes del club Y una Ingrid Después del club Yo ahorita no estaría Haciendo Multimedios No me hubiera hablado Y yo no estuviera haciendo Lo que yo ahorita estoy Este En lo que estoy trabajando Si Oscar Burgos No me hubiera dirigido Correcto Entonces Sí hay que saber agradecer Y hay que Pues saber Quién Quién te hizo O sea Tú traes el talento Y tú traes todo ahí Pero que alguien Te encuentre Y te empiece a moldear Y te empiece a decir Por dónde te vayas Y todo Y que te impulse Y que confíe Y que te dé espacio Exactamente Y que por más chavito O chavita Que te déa Confíe Eso se agradece Se agradece Un chorro Si se quieren ir De vacaciones Valcourt Tiene una extraordinaria Opción Es momento De lanzarse A Las Vegas Del 24 al 28 de julio Saliendo de la Ciudad de México O de Monterrey Les incluye El precio Que están viendo En pantalla De 23,999 pesos El vuelo Hotel Y traslado Del aeropuerto Al hotel Si ustedes quieren Disfrutar Del paraíso De Las Vegas Jugar a las maquinitas Disfrutar De esos shows Increíbles Escriban A Valcourt Aparecen los datos En pantalla Y por tan solo 23,999 pesos Al mes Podrás volar A Las Vegas Desde aquí De Monterrey Y te incluye El vuelo El hotel Y el traslado Gracias a Valcourt Que se encarga Siempre De tener Los mejores viajes Y las mejores promociones Si ustedes buscan Algún otro destino Playa O cualquier Otro Estado De la República O incluso del mundo Contáctenlos Valcourt La mejor agencia De viajes Oye ya por último Te vas a volver a casar Fíjate que Que sí Sí Lo habíamos platicado A Hugo y yo Pero con la pandemia No se pudo Y Decíamos Bueno pues Me decía Hugo Bueno pues Que vayan tus papás Y todo Pero es que yo quiero Un fiestón loco Allá Allá Porque yo Mi tema mental Era de que Ok si nos casamos Pero qué hueva Casarme aquí Y volver a invitar A gente Y nada más Cambiarle el nombre Del novio Eso para mí De verdad A toda la gente Les aplaudo Y me da mucho gusto Porque es maravilloso El que tengas La oportunidad De volverte a enamorar Y de De que tengas Alguien en quien confiar Y que Y que seas feliz Entonces Es maravilloso Que todo mundo Tengamos la oportunidad De ser felices Y si Se te presenta en la vida Veinte oportunidades Así pues dale Oscar Burgos Es muy feliz ahorita Y me da mucho gusto Entonces A todos se los aplaudo Pero yo conmigo Siempre fui muy dura O sea yo decía Pero por qué Los demás Si los apoyas Y por qué A ti no te apoyas Pues es que es algo Que nunca te pasa Por la mente Que vayas a vivir ¿No? Pero ya después De aceptar Y procesos Y todo Y trabajarlo Y encontrar a una persona Maravillosa Con la cual Creo yo que hacemos Un excelente trabajo En equipo O sea somos Los dos Juntos Hacemos un engranaje Pero bruto 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 O sea yo Como persona Me amo Me adoro Y sé que puedo Hacer muchas cosas Pero sí de verdad Cuando los dos Estamos juntos Es cállate Somos una bomba Se intensifica Ay sí Es una chulada Es una chulada Entonces Pues Ay que por qué Los hijos primero Bueno pues porque Yo traía otras cosas De reloj biológico En donde sí No podía decir Espérame tantito Pues nos fuimos más Por el reloj biológico Porque pues iba Ya venía la menopausia Este Entonces pues fue de Vamos a adelantarnos Entonces con la familia ¿No? No adelantarnos Pero sí a tomar cartas Sobre el asunto Todo funcionó Todo en Santa Paz Sin necesidad de Tratamientos Ni nada Gracias a Dios Entonces dejamos El tema de la boda Por un lado Cuando ya dijimos Bueno pues ahora sí Ya tenemos a Tieguito Pues vamos a A casarnos Te digo Es cuando viene la pandemia Entonces Entonces Nos fue de Vamos a esperarnos Pero es que Y algo también era de que Pues yo sí me quiero casar Pero O sea no es algo No es algo urgente O que tenga que No exactamente O sea yo no tengo Ningún problema Pero cuando nace Santiago Él le cambia el chip Y dice Yo A mí un papel No me va a hacer Que te ame más O que te O que te respete más Pero Ahí sí me caló Cuando me dijo Ante la sociedad O sea Cosa que nosotros Siempre estamos De que nos vale gorro La sociedad Pero si fue un Ante la sociedad Yo tengo que darte Ese lugar O sea un lugar Que yo te doy en la casa Que la gente No está viendo Un lugar que Que te Que te doy En la vida Pero Pues si hay que También a Santiago O sea el que él sepa Que sus papás Están casados Exactamente Entonces fue de Uy Tienes razón Pero Pues pandemia Y después de la pandemia Dijimos Bueno ahora sí ya Empezamos a platicarlo Y todo Pero luego mis papás Decían Pues nosotros No podemos viajar Porque nos sigue dando Mucho miedo La pandemia Lo tenemos nosotros En stand by Pero si está La intención Ah bueno Porque también decía Bueno ya vamos a casarnos El próximo verano El verano pasado Ok Dije no hijo Porque ya vamos a buscar La otra bendición Y yo no quiero ir embarazada ¿Qué va a decir la gente? Ay no me vayan a juzgar Mejor que crezca más Que te agarren la cola Gracias ¿Eh? De paje De paje Yo dije Augusto No los dos niños No Es que yo le decía Mejor Terminamos de tener familia Como conejos Ay como me dicen Y ya Porque yo no quiero Embarazar a mi boda Y no poder estar brincando Y disfrutándole y todo Entonces Si en nuestro plan Está tener otro bebé Pues vamos a tenerlo Y ya despuesito de tenerlo Ahora sí Ya nos ponemos las pilas Para la boda Pero va a ser allá Estamos viendo a lo mejor Para Sí Invítame yo si voy Seguro Sí Ya sé que dijiste Que para qué invitar a los mismos Pero yo no fui a la pasada No es que yo aquí Sí no pude ir ¿A poco? Sí Entonces Ay bruto Sería invitado virgen Sí te va a llegar La invitación a ti Entonces Ay que bueno Para decirle a los mismos De las otras invitadas Que agreguen A un nombre Que no Oye pues Queremos a lo mejor Yo creo que el próximo verano Frego Sí Nada más Que nazca Emiliano Que estemos bien tranquilos Y bien contentos De que esté todo bien Y después de eso Ya volvernos locos Con la boda Qué loco Qué chido Vámonos Vámonos Fiestón loco Te ayudo allá A planear y todo Tres meses Planeando la boda En Italia Yo digo que sí Nos vamos Ingrid Te quiero agradecer muchísimo Que hayas sido la madrina De pragmático Ay Miguel Qué locura Gracias a ti Por pensar en mí De verdad te quiero mucho Yo también te quiero mucho Te quiero mucho Te respeto Te admiro Valoro tu amistad De una manera impresionante Que hace poco Platicaba con algo Precisamente Ah como friego Pero pues disculpen Es la persona con la que vivo En Chinelas Le digo es que Tengo unas amistades Maravillosas Y me da miedo Yo no estar a la altura De esas amistades Que yo tengo No no me digas eso Y dentro de Apareció tu nombre Porque digo es que Es una persona Quien quiero Con el alma Que muchas personas Piensan que Ay pues se han de juntar Y nada más Pasan el chisme Que de televisora Así que si supieran Ni platicamos de eso Si supieran Nuestras reuniones En realidad es Porque si hay una amistad O sea platicamos De cómo te va a ti Con tu familia Cómo están tus papás Cómo sigue tu hermano Y me preguntas a mí O sea sabemos Muchas cosas Uno del otro Y porque en realidad Hay un cariño Un respeto Una admiración Que nació desde hace Ratotote 12 años Sí Y que conforme pase el tiempo Hace que te quiera Más Muchas gracias La verdad es que yo También te quiero muchísimo De verdad Espero estar a la altura De la amistad Que tú me brindas Porque en serio Por supuesto que sí En serio sí Te quiero mucho Y gracias por invitarme aquí No para mí es un placer No me dijiste puedes Claro que puedo Y aparte le cancelé Porque no estaba listo aquí Y yo lleno Perdóname Yo lleno a quien le dices Perdóname O sea que quieres No pasa nada Gracias No gracias a ti Por tu amistad Por tu tiempo Porque Bien lo dices Nos juntamos Y a veces ni historias subimos A veces ni se da cuenta La gente que nos juntamos Y no es porque Ay no Que no se vayan a enojar Y que no nos vean No porque nos la estamos Pondiendo tan chido Que el celular queda ahí Y cuando vemos La hora es de Ay hijo Déjame pedirle el Uber Creo que ya es un poquitito tarde De hecho fuimos un antro Hace poquito Yo tenía muchos años De tener un antro ¿En qué mes fue? Espérate Ahorita te voy a decir No me digas que fue esa noche No, no, no fue esa noche Oye Pero sí fue muy cerca Sí, fue noviembre Fue noviembre Ay, ahí andaba la fertilidad Sí es cierto Fue muy cerca Sí De la fecundación Pero Estábamos encerrados En la pandemia No sé por qué fuimos un antro Es que decíamos Es que ya hay que juntarnos Ya estuvo bueno Porque nos cuidamos muchísimo O sea En tu casa Cuando nos juntábamos Era de que Uno en un extremo Y así todos alejados Este Siempre Con Susana Con la sana distancia Y con Abraham Abraham Ahí estaban presentes Entonces dijimos Ya Ya estamos hartos Vamos a un restaurante Y me decías ¿Qué quieres la hija? Sí Vamos a un restaurante O algún antro Y yo Hay un antro Nos vamos a ver bien ridículos Pues ahí terminamos Fuimos primero A un restaurante Muy correctos Claro, claro que sí Y luego Oye aquí a una cuadra Hay un antro Vamos Ellos caminando Yendo al antro Y todo Me topé con alumnitas mías Y ya con todas Ya grandotas Y ahí fue cuando dije ¿Qué haces aquí? Pero me divertí mucho Estuvo chido Sí Así estuvo mejor Que no lo planeamos Y terminamos en un antro Mande Gracias de nuevo Gracias por tu amistad Por tu tiempo Por ser la madrina de Pragmático Ay, qué padre Gracias Y a ver si te veo más seguido Por aquí Armemos algo Pues yo encantada de la vida Si me aguantas con la panza Y que tengo que ir 20 veces al baño Mira, yo aquí estoy Oye, no has ido al baño ¿Verdad? Por eso no le he tomado al agua Ahorita que llegué Me dijiste ¿Quieres agüita? Y que dije yo muy correctita Ahorita, ahorita no Más al ratito Porque si no Cállate No, ya no cerramos la fuente Salud Gracias Gracias a ti Que la pasen bien Bye 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 Chau Gracias por ver el video.